SEÑORES, SEÑOR DIRECTORES, QUÉ MAÑANA. QUÉ MAÑANA. QUÉ MAÑANA. QUÉ MAÑANA. GRACIOSO, Y MÁS CARISMÁTICO. ÉL ES ARIEL RODRIGUEZ PALACIO. QUÉ MAÑANA. QUÉ MAÑANA, QUÉ MAÑANA. BUEN DÍA, BUEN DÍA. ¿COÁNDAL? COMO ANDAN, CHICOS, TODO BIEN, TODO EN ORDEN? TODO TRANQUILO, FELIZ, PORQUE... PORQUE HOY EMPEZA COMBATE, TENGO TANTO ENTUSIASMO, TANTO ANIMO. EL DEA, EL SABADO ESTUVE VISITANDO EN EL ESTUDIO. IMPRESIONANTE. JUGÓ A LOS PORQUE PORQUE ME INVITÓ A PARTICIPAR. DICE SÍ, DECÍA UN AÑO ME ENTRÉ NUESTRO. ¿QUÉ PODÍA LLEGAR A HACER? YO PUEDO A HACER TODO. SABÉ NADAR BIEN. ME PUEDO TREPAR, PUDO CORRER, ME PUEDO SALTAR. TARDO 5 MINUTOS PARA TODO. Y ESE NUEVO, VAMOS ARMAR UN EQUIPO CON EL CHINO. EXACTO, PODEMOS COMPETIR. VAMOS A COMPETIR. TENEMOS EQUIPO. TENEMOS EQUIPO. BUEN DÍA. TODO MUY BIEN. ¿QUÉ TENÉS HOY? HOY HABLAREMOS DE LOS NIÑOS Y LOS CELULARES. ¿CÓMO LOS USAN? ¿CÓMO LOS TENDRÍAN QUE USAR? VAMOS A HABLAR UN POCO DE ESO. MUY BIEN, MUY BUENO EL TEMA. ALEXIS. YO ESTOY MUY ANSIOSO POR EL COMIENZO DEL MUNDIAL Y TE VOY A CONTAR QUIÉNES YA ESTÁN DE FIESTA EN INGLATERRA PARTICULARMENTE. Y HABLANDO EN INGLATERRA TENGO UNA PERNITA DE ALGUNOS QUE ME PARECE QUE SE ESTÁN QUERIENDO AVIVAR. OPA. BUENO. VAMOS A VER DE QUÉ SE TRATA TODO ESO. EL NÚMERO UNO DEL ESPECTÁCULO. PREPARATE. PREPARATE. SE QUIEREN ECHAR. SE QUIEREN AUTO ECHAR. ESTÁN DOLIDOS. ESTÁN MOLESTOS. Y TE VOY A CONTAR TODO POR QUÉ. Y ESTOY FELIZ. ESTOY FELIZ PORQUE EL SÁBADO DEBUTÓ MARÍA ROSA FUGASOT EN EL TEATRO CON LA CASA DE BERNARD ALBA. REPRESENTANDO DE NORMITA PONZ. FUE MI VIDA APOYARLA Y LA RECORDÓ TODO ESO. ESTOY RE CONTENTO. ESTUVISTE AHÍ O TE ESTUVO? NO, ESTUVE EN OTRO ESTRENO. SUBEN EL ESTRENO DE LISY, TAGRIAN Y LISY, SOS UNA GENIA TALENTOSA, TENEMOS QUE IR A VERLA. OTRA VEZ. MUY BIEN. MUY BIEN, SILVINA. SILVINA, ¿CUÁL ES LA NOTICIA AL DÍA? BUENO, YO TE VOY A TEAR UNA DE LOS VIDEOS MÁS CONMOVEDORES QUE ESTÁN DANDO VUELTAS AHORA POR INTERNET. ESTAS... EL GATO QUE TEJE. NO. NO, NO. LO VI ES MUY LINDO. EL GATO QUE TEJE NO. ES HERMOSO. NO HAY MANERA DE MIRAR Y NO LLORAR. VAS A LLORAR. VAS A LLORAR. SÍ. ACÁ VAN A LLORAR CONMIGO. OJO. BUENO, Y TAMBIÉN LES VOY A HABLAR A LOS JUBILADOS PORQUE HOY EMPIEZAN A COBRAR EL MES. BUENO, MUY BIEN. VAMOS CITANDO ESE SERVICIO AHORA TODOS LOS DÍAS. MUY BIEN. BUENO, BUENA NOTICIA. QUÉ LE VAS A HABLAR A LOS JUBILADOS? QUÉ LE VAS A HABLAR PORQUE LE VAS A COBRAR Y YA ESTÁ. QUE ME CUENTEN SU INFANCIA. NO, ESTÁ BIEN. BUENO, 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 BUENO. BUENO, 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 BUENO. BUENO, 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 BUENO. BUENO, BUENO, BUENO. BUENO, BUENO. BUENO, BUENO. BUENO, BUENO. PERFECTO. MUY BIEN. CHICOS, HOY VA A HABER COCINA DESDE YA. CON ESTE CLIMA ESPERAMOS PODER HACER ALGO SUCULENTO, RELATIVAMENTE SANO. ASÍ EL DOCTOR CORMILLOR NO SE PONE LOCO. TENÉ QUE COMER LIVIANITO. SÍ, SÍ, SÍ. NO, NO. YO VOY A COMER DESPUÉS DE LA PELEA. AHÍ. POR TODO HAY PELEA. ASÍ QUE... PALAZLO CONTRA LA CAMPIONA DEL MUNDO. VA A ESTAR PAREJO, CREO, EH. VAMOS A VER. EH... PERO VOS EN LA CALLE DECIDÍS QUÉ QUERÉS QUE COCINEMOS ACÁ Y QUE MAÑANA. A VER, CONTAME. ¿QUÉ TE GUSTARÍA QUE ARIEL COCINE ESPECIALMENTE PARA VOZ? LA ZONES PODÍA SER. ME GUSTARÍA UNAS MILANESAS CON PURÉ MIXTO. UN PELETO AL VINO, PUEDE SER. A MÍ LO QUE ME GUSTA SON LOS GUISOS. LOCRO. LASAÑAS. ALGUNA COMIDITA AL DISCO. UNAS HAMBURGUESAS DE QUINOA O ALGO VEGETARIANO. UNA LASAÑA CON UNA SALSA BLANCA. MASA. MUY BIEN. BUENO, MUY BIEN. LA VERDAD QUE COMO SIEMPRE HAY DE TODO. BÁSICAMENTE TERMINO HACIENDO LO QUE QUIERO. NO SÉ. PORQUE NO, PERO AHÍ HABÍA MASA. Y REALMENTE UNA BUENA LASAÑA ESTARÍA A TODO. POR ESO LO ESTOY HACIENDO. PORQUE LA GENTE SABÍA QUE ERA SU COMIDA. GRACIAS, GENTE. CHICOS, HOY VAMOS A HACER UNA LASAÑA. ¿SABEN CUÁL ES LA LASAÑA MÁS CLÁSICA QUE HAY? CUÁL? TIENEN. DE CARN. DE CARN. DE REDURA. DE VERDURA. AH, LA REDURA. DE VERDURA. NO TENGO UN TEMA PARA HABLAR DE LA DUREZA. LA DUREZA. DURA. TENGO QUE DECIR QUE DURA. Y ES POS CON EL DOCTOR. AH, CON EL DOCTOR. MUY BIEN. AH, AHORA SÍ, AHORA. AH, AH. MUY BIEN. LA DE RICOTA. LA DE RICOTA. MUY BIEN. LA MÁS CLÁSICA QUE HAY, DIRÍA YO, QUE ES LA LASAÑA A LA EMILIANA. A LA EMILIANA. O ACÁ LE DECIMOS EMILIANA O LE DECIMOS A LA BOLONIESA. QUE ES MASA, MASA DE PASTA FRESCA CON SALSA BOLONIESA BIEN HECHO. UNA BOLONIESA BIEN HECHO, LLEVA CARNE DE CERDO Y DE VACA, CEBOYITAS, ZANAHORIAS, MUCHOS VEGETALES Y SE COCINA DURANTE VARIAS HORAS. LLEVA CARNE PICADA Y CARNES EN PEDACITOS MÁS GRAS. AH, POR FAVOR. CON ESO SE HACEN CAPAS DE BOLONIESA, MEZCLANDO SALSA BLANCA, BOLONIESA, SALSA BLANCA, BOLONIESA, QUESO PARMESANO, TODAS CAPITAS MUY FINAS Y ESTA CAPA Y ESTA SALSA, DESPUÉS LA LLEVAS AL HORNO, SE GRATINA Y LA SERVIMOS. ¿SABEN QUE VOY A HACER YO ENTONCES HOY? JUSTAMENTE LA BOLONIESA ESA NO, VOY A HACER OTRA. NO, VOY A HACER UNA LASAÑA ADAPTADA A LA ARTEFINA DE VEGETALES. PERO DE VEGETALES QUE TAMBIÉN VA A TENER JAMÓN, QUESO, ESPINACA, MUZARELA, SALSA BLANCA, SALSA DE TOMATE, UNA EXCELENTE LASAÑA. TODO ACÁ COMIENZA FÁCILMENTE ASÍ. TOMATE, QUESO. AGARRAMOS LA HARINA. ¿QUÉ TENGO QUE HACER? AH, ACÁ HOY, EN QUÉ MANIANA, TE VOY A DAR EL TIP. COMO COCINAR. BUEN DÍA CHININ. BUEN DÍA CHININ. ¿CÓMO ANDAS? ENTRENANDO. ENTRENANDO. CON EL CHINO NOS PASAMOS TODO EL FIN DE SEMANA. ¿DE QUÉ HORA A QUÉ HORA HICIMOS ENTRENAMIENTO? DE 8 A 2 DE LA TARDE. LARGAMOS DE 16 A 22. EN UN GIMNASIO HACIENDO, BUENO. EL CHINO SE PASÓ ABDOMINAR. AH, HOOKS. EL CHINO ESE TAMBIÉN. AHÍ, AHÍ, AHÍ RECIBIÉ UN GOLPE. SEXI QUIERA. AHÍ. DABIÉN ES TU TÉCNICO QUE ESTUVO TAMBIÉN O NO? ESTAMOS ENTRENANDO, ENTRENANDO. LO CONTROLABA. GUARTA, AHÍ. QUE SE VA A SORPRENDER. SE ADORA, SE VA A SORPRENDER. CHICOS, ¿CÓMO SE HACE LA MASA? HUEVOS, SAL UN POQUITO, ACEETO DE OLIVA. LE PONEMOS TOQUECITO. DO YOU HAVE WATCHERS AND YOU DON'T HAVE? OK, SE LE PUEDE PONER AGUA SI QUIEREN. HOY NO QUIERO. BUENO. VAMOS A EMPEZAR. NO, EL AGUA, A VER, ¿QUÉ TIENEN LOS HUEVOS? YEMA, CLARA, PERO CUÁL ES EL COMPONENTE PRINCIPAL? AGUA. AGUA. ENTONCES PONERLE UN POQUITO DE AGUA ES PARA QUE QUEDE, ¿QUÉ? QUE NO TENGA TANTO HUEVO Y ES MÁS FÁCIL DE ESTIRARLA. PERO YO ACÁ A MI ISQUERDA, ¿A QUIÉN TENGO HOY? AL CHINO. AL CHINO. AL CHINO. AL CHINO. AL CHINO. OTRA MÁQUINA. OTRO APARATO TE HABLO. NO DEL CHINO, DE OTRO APARATO. ES LA MÁQUINA DE MI ABUELA LEYLA, QUERIDA. QUE LA HE HEREDADO. AHÍ. LA IDEA CUANDO TENÉS UNA MÁQUINITA DE ESTAS, ES QUE VOS, VOS NO TENÉS QUE AMASAR. DIRECTAMENTE EN LA MISMA MÁQUINA PODÉS AMASAR. SI NO TENÉS ESTAS MÁQUINAS, LAS MASAS PARA QUE DESPUÉS TENGAN BUENA TENIDA EN LA COCCIÓN Y DEMÁS, DEBERÍAS AMASARLAS PREVIAMENTE. CON UNA MÁQUINA ASÍ HACEMOS TODO EN UNO. AMASAMOS Y ESTIRAMOS A LA VEZ. BUENO. ESTAS MÁQUINAS ENCUENTRAN HOY EN DÍA. ESTAS MÁQUINAS ENCUENTRAN HOY EN DÍA. SI. 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 TIENEN EN ACER INOXIDABLE. HAY MÁS CHIQUITAS. SI ALGUIEN QUIERE COMPRAR UNA MÁS GRANDE TIENE QUE BUSCAR UNA MÁQUINITA DE ESTIRAR HOTELERAS. AH. HOTELERAS. HOTELERAS. ESTO TE LO QUIERO MOSTRAR HOY. HOTELERAS. LA HOTELERAS. ESTA ES HOTELERAS. LA DE MI ABUELA ERA HOTELERAS. LA DE MI ABUELA ERA HOTELERAS. LA DEL HOTEL. ESCUCHATE LO QUE DIJO EL CHINO. QUE RESPETUOSO. SI. MI ABUELA SI. MI ABUELA TRABAJABA EN UN HOTEL ALOJAMIENTO. EL NOVIO DE LA HIJA DE ARACELY. EL NOVIO DE LA HIJA DE ARACELY. EL NOVIO DE LA HIJA DE ARACELY. DE FLOPY TORRENTE. SI. LA LLEVA TODO EL TIEMPO A ARACELY. ¿POR QUÉ? PORQUE LOS PAPÁS SON DUEÑOS DE UNA CADENA DE HOTEL. PERO BUENO. EN MI CASO MI ABUELA NO. SI SI. HOTEL ALOJAMIENTO. HOTEL ALOJAMIENTO. ALIEN DEBE TRABAJAR EN LA COCINA PARA LA GENTE QUE TIENE ALGO. EXACTAMENTE. LA GENTE LLEGA CON MUCHA HAMBRE UN HOTEL ALOJAMIENTO. SI. HAY MUCHA GENTE QUE ENTRA PRIMERO Y DESPUÉS. CLARO. MI ABUELA LE PEDIAN FIDEO, FIDEO, FIDEO. EN SERIO. Y DE AHÍ APRENDIÓ A HACER LA PASTA. MIRA VOS. Y LA MASA, CLARO. BUENO, MIRE EN ESTO QUE TE QUIERO MOSTRAR. NO TE DARÁS CUENTA DE QUE ESO NO VA A ENTRAR. MIREN. ESTO, ¿SABEN POR QUÉ VOY A HACER ASÍ HOY CON ESTA MAQUINITA? NO. NO. CONTÁ, NO. AH, PORQUE ESTÁ ENTRENANDO. APROVECHÁ. POBRE CHICA, NO SABES CON QUIÉN SE METIÓ. NO. NO TE DARÁS CUENTA. ES CAMPEONA, GUARRA. ES CAMPEONA. ES CAMPEONA GALLO. CAMPEONA DEL MUNDO. QUE QUE QUE. BUENO. ESTÁ EN COMBATE A LA TARDE TAMBIÉN. ELLA ES COACH EN COMBATE. ES UNA DE LAS COACHES. SÍ LA DE LAS MEJORES. DE QUÉ EQUIPO SERÁ? PORQUE HAY DOS EQUIPOS, UNO ES TITO Y EL OTRO COACH ES ELLA. NO, UNA ES ELLA. UNA ES ELLA. ESA ES EQUIPO VERDE. ESA ES EQUIPO VERDE. SÍ SÍ EQUIPO VERDE. HOY LA VOY A DEJAR MORADA. NO. AI, AI, AI. Y ME DESFIÓ, NO SABE QUIÉN SE METIÓ. Yo no quiero que le puse arrugues a alguien. Me agarra en los pasillos, me amenazó. Le digo, che, no va a ser en serio. ¿Qué? Yo nunca me subo un ring si no es en serio. Uy, qué hermoso. De ahí me fui al gimnasio. Dicen que tiene un gran técnico ella para hoy. ¿Quién es? Sorpresa. Sorpresa. Está muy bien. Yo igual no tengo al equipo. Yo tengo, en la esquina voy a tener un grosso de la agresividad. Que si se saca, que se prepare. Tal vez más. Bueno, che, miren acá, esto es lo que les quería mostrar, es importante en las casas. Algunos fue mirando qué le pasó a esta masa mientras que... Bueno, lo que estoy haciendo en este momento es paso la masa por los dos rodillos. Entonces lo que estoy haciendo es amasándola a la vez que la estoy uniendo. Mirá, cada vez va como más lisa. Yo te quiero dar el... La abuelita le falta aceite. ¿Eh? En el chasis. Es tanto té de alojamiento a la nona que todo. ¡Descarriada! Es descarriada. A mí me llevaba de chico al hotel. Ah, ¿sí? No, ahí es así. Ya lo esperás, más deseo tomarlo despacio. Claro. Miraba. Una mirilla. ¿Vos? Sí. A ver cómo cocinaba. ¿Y aprendiste algo? Sí. Ahí la conocí. ¡Manuelita! Yo no existía, me parece. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Chicos, ahora miren. Cuando la masa está lisa, acá viene este paso. Lo que les voy a enseñar es cómo hacer las tapas para hacer una buena lasaña casera. Pero también vos te podés tomar el trabajo de hacer las tapas, no el día que haces la lasaña. Un día haces fideos, haces masa de más, ya te vas a tener el agua caliente porque cocinaste los fideos. Te voy a mostrar cómo hacer las tapas y guardarlas en el congelador o en el freezer. Al frideo. Entonces, el día que vos quieras hacer la lasaña, ya tenés la parte complicada, que sería, ¿qué? La masa. Una masa casera. Yo te voy a dar los tips, cómo hacerlo para que no se peguen entre sí, que queden siempre ricas. Con esto nada más, un poquito, algún vegetal salteado. Un poquito, si querés, de salsa blanca o muzarella y tenés una lasaña impresionante. Hoy voy a hacer una lasaña... ¿Qué estoy haciendo cada vez que paso la masa? Ahora, cierro los rodillos y cada vez va más cómodo. Más larga. Más larga y más fina. Para todos los gustos. Acá, cada uno lo que le gusta. Puede elegir. ¿Y eso qué es yo? Che. Vas a llegar cansado. ¿Sabe a quién le quiero mandar un beso que parece que cocina muy bien? ¿Quién? La madre de Lionel Messi. ¿En serio? Sí, cocina mucho, le gusta la cocina y mira qué... No sé, para la familia, sí. Mamá, el Messi, mamá. Besos. Hay que cuidarlo, que le haga comida rica ahora cuando viene. Que le haga comida rica, sí, sí, sí. Así será fuerte para el mundial. Exactamente. ¿Va a venir para acá, para la Argentina antes? Sí, sí, se va a juntar acá. ¿Viste a pensarlo, no? Claro. Bueno, miren, ladies, gentlemen, tienen que saber tirar así la masa. Hay un metro de tela. ¿Ves? Claro. ¿Se ve? Sí, perfecto. Está supervisando. ¿Pachapotapata? No, 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 saqué la cara, ¿no? Ahí la entendió. ¿Entiende, chino? Ahí, 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 ahí. ¿Por qué la vuelvo a pasar por el mismo punto en el punto donde la masa siempre que la estiro se retrae? Se vuelve a engrosar un poquito. Entonces hay que pasarla dos veces por el mismo punto. ¿Cómo sabes el grosor? Lo calculás. Porque compara. Usted me hace cada pregunta. Venga, Silvina, venga que le voy a mostrar el grosor. ¿Cuánto para de pasarla? A ver, Chino. No sé hasta cuándo. ¿Quieren venir los camarógrafos también? Para que haya... ¿Comparación? ¿Qué quieres saber? No, por ejemplo, yo lo hago en casa. ¿Cómo se hace cuando dejo de pasarla? Si no cocinaste en tu vida. Pero te voy a decir algo. Desde que estoy en el programa tengo como ganas. Todavía no lo llevo a la práctica. Ay, nos confesó, ¿eh? Agarra tu dedo... Pulgar. Índice. Índice. Poné el índice por abajo de la masa y el otro por arriba. Sí, así. Cerrá los ojos. Hacé miedo. ¿Qué sentís? Siento rugosidad. ¡Apa! Así es, porque tiene tiradina. No, no sentí nada. No sentí nada. No sentí nada. Es como tocar. ¿Qué ha tocado? ¡El prepucio, amiga! ¡Esto es! Es una cosa del otro. ¡Aquí mundo! No, no puede ser. ¿Le recuerda? ¿Qué niño, no? ¿Le recuerda? Según me contaron. ¿La textura? ¿A qué le recuerda? Todo me recuerda a ti. No, me recuerda cuando era chiquita que mamá hacía masa y jugábamos con él. Claro, con la masa. Con la masa. Ah, con su mamá. ¿Su mamá cocinaba? Mi mamá cocina muy bien. Cocina. Sí, por eso yo no soy cocina. ¿Usted vive con su madre o vive sola? No, vivo sola. Sola. A esta edad vivo con mamá, tengo problemas. Bueno, pero a ver, hay chicos que por ahí tienen X edad y no pueden vacarse por... No, no, claro, si fuese una cuestión económica, bueno. Si no tenés el síndrome de Peter Pan, ¿es que no tenés el pan? Sí, vos me vas a ayudar con lo del... ¿Qué? ¿Yo te ayudo? Con las capitas, ¿sabes? La rugosidad. La rugosidad es algo que se puede... Cuidado, a ver, ¿sí? Te corto. Estos recortes de masa, te aclaro, Silvia. ¿Ves? Con esto puedo jugar. Sí, con esto vas a jugar, me vas a hacer un muñequito. Bueno, ¡ay! Hacemos un muñequito, toma. Un muñequito. Hacemos un muñequito y en un ratito venimos, ¿eh? Vamos. Muy bien, hagas un muñequito y vuelvo. Es lo que me hacía mamá, ¿ves? Para que salga de la cocina. Bueno, Silvia, mirá, vamos a hacer esto, esto te lo quiero mostrar solo, todo. Vamos a ver bien, la masa. ¿Cómo hacer para tener las tapas? Las tapas es así, tenés agua, un poquitito de sal, no mucha, después podemos ponerle más y demás. Un chorro de aceite de oliva para perfumar, la masa. Juan, ¿vo la tira? ¿Vos se ten un...? ¿Vos se ten...? ¿Ten...? ¡Sí! ¿Vos se ten...? ¡Sí! ¡Voy a quillar! Ahí está. Estas pastas hoy supongo que el doctor Cormillot las va a probar. No, vamos a ver. Veremos si la aprueba o no. Si aprueba nuestra lasaña... Pelo y pluma. ¡Ay! Mirá, fíjate, la masa, ¿cuánto tiempo de cocción calculan que la vamos a tener que tener? ¿O 15? ¿2 minutos menos? 15 minutos. ¿Usted, Rinaldi, tiene menos cocina? ¡Qué grande! Es tremendo, no tiene idea. Yo acá hago esta treta. Esto cambia todo. Tiempo de cocción, aproximadamente, 1 minuto. ¡1 minuto! Un minuto nada más. Acuérdense que la masa de lasaña después, ¿a dónde va? Se va al horno. Al horno. Sí, cocinando. Entonces quiero que se hidrate. ¿Por qué vos decís, Ariel, yo alguna vez utilicé unas tapas que compré en el supermercado y decía que las cocine 5 minutos? Porque son secas, están deshidratadas. Esta masa no está deshidratada. Con conservantes. Aparte de los conservantes, sobre todo esta masa es fresca, no tiene ningún conservante, no tiene nada. Pero acá vamos a hacer esto. Mirá, acá viene el secreto. El secreto de mi lasaña es esta. ¿Tenés otra plaquita, Chino? Sí. Porque las retiro. Sí. Las retiro. Las retiro. Voy a poner... Un poquito. Un poquito de rallado. Sí. No, pero ¿para qué? Mirá. Un colchón. Esto está... ¡Ay, la capa pala! ¿Qué? Mirá. Queso. ¿Qué le pasa al queso? Esto está acá. Lo seca. Lo seca. Lo seca. Bueno, los cocineros tenemos amianto. No, no, no. Amianto. Ay, mamá. Punta. 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 Sí, sí, sí. ¿La están pasando mal? Sí, sí. Mirá, esto es importante. Cuídate las manos. Cuídate las manos. ¿Qué va pasando acá? Lo seca. Bueno, hagamos una cosa, déjeme que se enfríe un segundo nada más. Vos, nene, vos, Alexis, el número uno del deporte. Usted, señora, escuche esto porque es impresionante lo que pasó y lo que viene ahora que es nuestro momento. ¡MUNDIAL! ¡MUNDIAL! ¡Esto! ¡MUNDIAL! ¡LEFERIS LA RECALCADA DE TU MADRE! ¡MESES A VEGOS! ESTE NO GANA EL MUNDIAL, A PARENTE. BUENO. NO SE, LE TENGO QUE PREGUNTAR A MI AMIGO. ¿RENALLE, USTED ESTÁ RESPONDADO ESTE METE GOLES? ESTÁN CANTANDO, NO EN LA CAMPA. PERO ESTO NO MIRA EL MUNDIAL SÍ. ES EL QUE VA POR MÉXICO. VA A ESTAR CON BRASIL, CROACIA Y CAMERONO EN EURO. A ESTE MUCHACHO, A LUZ NIGUEL USTEDES PERSONALMENTE NO. SE PEINAN IGUAL. TIENEN UN PEINADO PARECIDO. ÉL ME PAECE QUE SE LO COPIÓ. 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 HACE MUCHO QUE SE HIZO EL JAVE. HACE UN PAR DE AÑOS. LE QUEDÓ MUY BIEN. UN VECINO. MUY BIEN. ESTAMOS A 31 DÍAS DEL MUNDIAL. 31 DÍAS PARA QUE EMPIECE EL MUNDIAL. HOY ES 12 DE MAYO. EL 12 DE JUNIO COMIENZA EL MUNDIAL. ASÍ QUE HAY QUE ESTAR MUY ATENTOS. MAÑANA ES EL ÚLTIMO DÍA PARA QUE ALEJANDRO SAVELA DE LA LISTA DE 30, COMO MÁXIMO DE 30 FUTBOLISTAS, PRELIMINAR AL MUNDIAL. Y EL 2 DE JUNIO VA A TENER QUE DAR LA DE 23. ASÍ QUE DESPUÉS TE VOY A PEDIR SI PODÉS CHARNAR UN RATITO CON ÉL. A VER SI TE TIRA ALGUN NOMBRE. NOMBRE YA ME DIO HOY A LA MAÑANA. TOMAMOS CAFÉ JUNTOS Y YA ME DIJO UN NOMBRE. Y TE DIJO ALGO. Y ME ANDA POR AHÍ ATRAS ALEJO RIVERA TAMBÉN A BUSCAR INFORMACIÓN. AHORA VA A VENIR ESTÁ LENTO. ESTÁ VINIENDO DESPACITO. AYER TERMINÓ LA PREMIER LEAGUE, LA LIGA DE INGLATERRA. TENÉS MUY LADO. TRANQUILO. TENÉS MUY LADO. TRANQUILO. ESCUCHEMOS A LA LIGA. NO ESTÁ PRESIONADO. NO, ME SIENTO MUY PRESIONADO. DIGA A VER SI SON BUENOS LOS DATOS. SALIÓ CAMPEÓN EL MANCHESTER CITY QUE HABÍA TOMADO LA PUNTA EN LA PENÚLTIMA FECHA. YA HABÍA SALIDO CAMPEÓN DE LA LIGA EN LA 2011-2012. ESTE AÑO CON EL INGENIERO PELEGRINI HABÍA GANADO LA COPA DE LA LIGA. DICHO SEA DE PASO, EL CHILENO PELEGRINI, EL TÉCNICO DEL MANCHESTER CITY, ES EL PRIMER SUDAAMERICANO COMO ENTRENADOR CAMPEÓN DE LA LIGA DE INGLATERRA. Y EN ESE EQUIPO JUEGAN EL CUNA AGüERO, PABLO ZABALETA QUE MÁS DE UNA VEZ ES CAPITÁN DEL EQUIPO Y TAMBIÉN MARTÍN DE MICHELIS, LOS TRES ARGENTINOS QUE ESTÁN EN EL EQUIPO. ZABALETA Y AGüERO VAN AL MUNDIAL. Y DE MICHELIS, FELICES VACACIONES. PREGUNTALE, TE VAS A VER DECIR. A VER QUÉ DICE. BUENO, DICE QUE PRIMERO QUE TENGA RESPETO. SÓLO RESPETO MUCHÍSIMO. SÓLO RESPETO PORQUE USTED DIJO QUE DE MICHELIS NO VA Y QUE ÉL TODAVÍA NO LO TIENE DECIDIDO. BUENO, HAY QUE VER. NO SABE, NO SE ESTÁ DUDANDO, PERO... ME HACE QUEDAR MAL. PARA MÍ QUE EL SALO TIENE DECIDIDO. DICE QUE, QUE ES SECRETO QUE NO QUIERE LEVANTAR LAS MANOS. VAS RECALDO MUCHÍSIMO. ASÍ QUE, ¿QUÉ MÁS TIENE? BUENO, AGüERO Y ZABALETA SEGURO VAN AL MUNDIAL. DE MICHELIS, DICE, ZABALETA DEJA UNA PUERTA ABIERTA. VAMOS A ESPERAR. Y TE DECÍA... ¿A QUÉ HORA ES MAÑANA LA ENTREGA DE... TODAVÍA NO ESTÁ CONFIRMADO. SEGURAMENTE VA A HABER UNA CONFERENCIA DE PRENSA. AHÍ LO VA A ANUNCIAR. QUE TE DIGA. DESPUÉS DEL MEDIODÍA. Y SÍ, ASÍ CONEMOS TRANQUILOS ACÁ. PORQUE ÉL TIENE QUE ESTAR ACÁ Y DESPUÉS SE VA PARA ESEISO. NO ANTES DEL MEDIODÍA. MUY BIEN. TE DECÍA QUE TENÍAMOS UNA PERLITA. MIRÁ, SABELA, ¿QUÉ TE PASÓ? LA TURCA. AÍ, ESTÁ DETRÁS CON LA MUJARA. QUÉ RARO. SABELA LO ESTÁN ATENDIDO. QUÉN? GRONDONA ES. LO ESTÁ SOSTINIENDO GRONDONA. AH, MIÉMOS. BUENO, ESTÁ MUY BIEN. MIENTRAS LO VAN QUE GRONDONA ES IMPORTANTE PARA SABELA. TE DECÍA QUE TENÍA UNA PERLITA. CUÁN? NOSOTROS TENEMOS UN CONFLICTO YA CON INGLATERRA. EN EL MUNDIAL 86 ESTABA MUY FRESCO LA GUERRA DE MALBINAS. SÍ. TUVIMOS UN PARTIDO EXTRAORDINARIO. DIEGO HIZO ESOS DOS GOLAZOS. UNO CON LA MANO EL OTRO QUE FUE CONSIDERADO EL MEJOR GOL DE TODA LA HISTORIA. LA MANO DE DIOS. Y QUEDÓ YA UNA RIVALIDAD CON INGLATERRA. NOS VOLVIMOS A CRUZAR EN EL 2002. NOS CRUZAMOS EN EL 98. Y AHORA HAY UN GRUPO DE INGLESES QUE SE QUIERE LLEVAR A MESI. ¿CÓMO? NO. NOS OFRECEN A MARGARETT THATCHER Y LAS MALBINAS A CAMBIO DE MESI. NO. HICIERON UN TEMA MUSICAL QUE DICE SI MESI FUERA INGLÉS. SI LO TENEMOS LO ESCUCHAMOS. A VER. SI NO LO TENEMOS. Y SI NO LO TENEMOS. AHÍ ESTÁ. NOSOTROS TENEMOS A TAL JUGADOR, A TAL JUGADOR, A TAL OTRO. PERO SI TUVIÉRAMOS A MESI, SI TUVIÉRAMOS A MESI Y OFRECEN PLATE. MESI ES ARGENTINO. NO QUEDA NINGUNA DUDA. ¿LOS QUIEREN TENER PARA LA SELECCIÓN? LO QUIEREN PARA LA SELECCIÓN. NO. ELLOS QUIEREN QUE MESI SEA INGLÉS PARA JUGAR EL MUNDIAL PARA INGLATERRA. ESO ES LO QUE DICE TODA LA TANCÓN. DIGAMOS SI FUERA INGLÉS. SI FUERA INGLÉS, EXACTAMENTE. SI GOVER RINALDI FUERA TAMBIÉN INGLÉS TIREA ESA PENAZOS. Y NO. USTED ES ARGENTINO. Y SE VA A IR A LA VEO Y COCINAR. VAMOS. POR FAVOR. ESTAR MUY ATENTOS. ESPERAMOS QUE ALEJANDRO NOS TIRE ALGÚN DATITO MÁS. MESI DESPIERTA PASIÓN EN EL MUNDO, DIGAMOS. MIRA, PENSÁ QUE CUANDO ARGENTINA LO CONVOCÓ PARA UNA SELECCIÓN JUVENIL, FUE MÁS QUE NADA PARA ASEGURARSE QUE JUGARA PARA ARGENTINA. GRONDONA YA SABÍA, COMO VICEPRESIDENTE DE LA FIFA, COMO PRESIDENTE DE LA AFA, SABÍA QUE HABÍA UN CHICO EN ESPAÑA QUE JUGARA MUY BIEN. Y LA INTENCIÓN DE LOS ESPAÑOLES ERA NACIONALIZAR A ESTE MUCHACHO Y QUE JUGARA PARA ESPAÑA. LE DIJERON, LE DIMOS TRABAJO A TU PAPÁ, A TU FAMILIA, A VOS JUGAS EN EL BARCELONA, VIENES A LOS 12 AÑOS, JUGÁ PARA NOSOTROS. Y NO, LO CONVOCARON PARA ARGENTINA, MESI LO HIZO ASÍ Y SE VINO A JUGAR PARA ARGENTINA. PERO ÉL FUE SU DECISIÓN DE TODO MOMENTO. POR ESO HAY QUE VALORARLO. MUCHAS VECES CUANDO SE DICE NO SABE CANTAR EL INNO, EN SU MOMENTO CUANDO ÉL TUVO QUE ELEGIR, ELIGIÓ POR ARGENTINA. Y AHORA NOS VA A REPRESENTAR Y ES NUESTRO CAPITÁN. NO SABE EL INNO. SÍ, QUÉ LO VA A SABER EL INNO. EL INNO A PARTE YO SI TE PONGO A VOZ QUE TE CUERDE TODA LA LETRA SIN LA NOTA. A VER ESPEZÁ POR LA MISTA. A VER SI. AYER FUE EL INNO, EL DÍA DEL INNO. UNAS FELICITACIONES AL INNO. MUY BIEN. EN TODOS LOS PARTIDOS SE ENTONÓ EL INNO Y CUANDO MOSTRABAN LAS CARITAS DE LOS JUGADORES HABÍA MÁS DE UNO QUE ESTABA PEOR QUE MESI CON EL INNO. ESTÁ BIEN. ESCUCHEME UNA PREGUNABA, PERO AHÍ ESTÁS CONCENTRADO. VAS A JUGAR BIEN. ESTÁ BIEN LO DEL INNO. VA A ESTAR EL INNO HOY EN LA PELEA. EL INNO, SÍ, ESTÁ EL INNO DE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL. DEL BOXER. ME DIJERON QUE VINIENAN LAS CHICAS ASÍ PULPOSAS. BIEN, TENEMOS, HAY 15 CHICAS. CON CADA ROUND UNA CHICA DISTINTA. UN INCONVENIENTE CON EL TRANSPORTE DE LAS CHICAS. PARECE QUE EL CARTEL LO VA A TENER QUE LLEVAR. EL CHINO. NO LE IMPORTA. BUENO, MUY BIEN, ALEXIS. IMPRESIONANTE ESO. LO QUE ME QUEDÓ DE AGUERO FUE EL TEMA DE LA NOVIA. ESTUVO CON KARINA Y ESTUVIERON FESTEJANDO EMANGELINA ANDERSON. AH, CLARO, PORQUE ES LA COSA DE... DESPUÉS ME LO VA A CONTAR TODO ESO. SE JUNTARON MUCHAS ESTRELLAS DE LA MÚSICA PORQUE ESTABAN LOS OASSIS TAMBIÉN, QUE SON FANÁTICOS DE CIRCES. AH, SÍ, LOS HOMBRES DESIERTO. AH, SÍ, LOS HOMBRES DESIERTO. AH, YA, YA, YA. BUENO, MUY BIEN, MUY BIEN. MAR, TU VOS QUÉ TENES? HOY VAMOS A HABLAR DE LOS NIÑOS Y LOS CELULARES. ¿QUÉ ES ESTE TEMA? TIENE QUE VER CON QUE UNO DE CADA TRES NIÑOS MENORES DE 13 AÑOS, ESTO ES A NIVEL MUNDIAL, YA TIENE UN TELÉFONO CELULAR, ARIEL. OBVIAMENTE CUANDO MÁS SE ACERCAN ENTRE LOS... AHÍ ESTÁ SONANDO. ENTRE LOS 10 Y LOS 13 AÑOS ES CUANDO MÁS SE TIENE. EN ARGENTINA LA CIFRA ES SIMILAR. UNO DE CADA TRES NIÑOS. REALMENTE ESTE NÚMERO ES ALTÍSIMO Y VA A SEGUIR CRECIENDO. ¿QUÉ HAY QUE TENER EN CUENTA PARA ESTO? LOS PEDIATROS DICEN, NO ANTES DE LOS 10 AÑOS ES CONVENIENTE QUE UN CHICO TENGA CELULAR. CUANDO LO TIENE QUE TENER? CUANDO EMPIEZA A SALIR SOLO. POR EJEMPLO, CUANDO VA AL COLEGIO, CUANDO VA AL CLUB, PUEDEN LLEGAR A TENERLO POR UNA CUESTIÓN DE SEGURIDAD. TRATEMOS DE RETRASAR LA LLEGADA DEL CELULAR A LA VIDA DE LOS CHICOS Y CUANDO LO TIENEN, ES PARA SEGURIDAD. NO ES PARA ESTAR TODO EL DÍA CON LOS PEDIATROS. TENERLE ALGUNO NO MUY TECNOLÓGICO, SOLAMENTE PARA RECIBIR LLAMADOS. SÍ, PARA SMS, PARA LLAMADAS TELEFÓNICAS. REALMENTE, MÁS CERCA DE LOS 10-13 AÑOS ES LO RECOMENDABLE NO A LOS 7-8-9, PERO SÍ, UNO DE CADA 3 NIÑOS EN EL MUNDO YA TIENE UN TELÉFONO CELULAR. MUY BEN, HOY LO QUE PASA QUE SE PERDIÓ EL TELÉFONO DE LÍNEA. EN SERIO, ESTO TIENE QUE VER PARA MÍ. VOS NO TENÉS EL TELÉFONO DE LA CASA DONDE ESTÁ JUGANDO TU HIJO, TU SOBRINO. NO, ENTONCES ES MUY COMODO EL TELÉFONO PARA DECIR ESTÁS BIEN, LLEGASTE BIEN, UN MENSAJE, MANDÁME UN MENSAJE, SI LA ESTÁS PASANDO BIEN PONEME OK, SI QUERÉS QUE TE VAYA A BUSCAR ANTE. PASA MUCHO, SÍ. Y LOS TELÉFONOS DE CHAT QUE SON GRATUITOS, ENTONCES MAMÁ LLEGUÉ, MAMÁ ESTOY BIEN, REALMENTE ES UNA TENDENCIA QUE SE VA A ACENTUAR, HAY QUE ACOMPAÑAR A LOS NIÑOS EN ESTO, DE ESO SE TRATA. BIEN MARTU, PERFECTO. PERO BUENO, LES CONTABA ALGO MUY IMPORTANTE, TAPAS DE LASAÑA HECHAS CASERAS. YO LES PUSÉ QUESO POR ARRIBA, PARTE DEL QUESO SE FUNDE, PERO LO QUE ME PERMITE ES ESTO, CUANDO SE ENFRÍAN, YO LAS TENGO CONGELADAS, LAS SACÁS DEL CONGELADOR, LAS PASÁS A LA HELADERA Y DESPUÉS DIRECTAMENTE SE DESPEGAN POR EL QUESO, SE ENTIENDEN? PARA LLEVARLAS AL CONGELADOR LAS TAPAS CON FILM, PORQUE SI NO SE DESHIDRATAN, PERO DESPUÉS VOS LAS SACÁS Y DIRECTAMENTE ESTÁN PARA ARMAR LAS CAPAS, HORNEAR Y CHAU, LAS SERVIS, PERO TENÉS UNA TAPA QUE NO ES UN LÍO DESPEGARLAS ENTRE SÍ GRACIAS A QUE TIENEN EL QUESO, SE VE? A VER, SIN NINGÚN PROBLEMA, OK? SÍ, 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 SÍ. AH, Y ACÁ ESTÁ EL MUÑEQUITO QUE NOS HIZO SILVINA, QUÉ LINDO. PARÁ. LA VERDAD QUE... ¿QUÉ ES SILVINA? YO NO LE HICE NADA. ¿ARIEL? NO LE HICE NADA. NO, LE VOY A DECIR ALGO. EL MUÑECO LO DICE. ESTÁ ASÍ OBSESIONADO. ESE AGREGADO... ES MUY LINDO. ESTÁBAMOS HABLANDO DE LA FIFA, LA FIFA Y Mientras HACÍA EL MUÑEQUITO... Y BUENO, MUCHOS JUGADORES DE FÚTBOL EN LA MOTIVA. BUENO, VAMOS A EMPEZAR A ARMAR NUESTRA LASAÑA. HOY VA A SER DE VEGETALES, SIN NINGÚN PROBLEMA. PUEDEN... VOY A TENER UN POQUITO DE JAMÓN, PERO SI NO LE QUERÉS PONER JAMÓN, LE SACÁS EL JAMÓN Y ESTA LASAÑA ES VEGETARIANA. SÍ, LO QUE VAMOS A ESTAR HACIENDO HOY. ANTES QUE NADA, LES VOY A PRESENTAR AL NÚMERO UNO. SE LLAMA EL DOCTOR ALBERTO CORMILLOT, QUE VA A COMPARTIR LA MAÑANA CON NOSOTROS. HOLA, NO LO MIENTO EN ORDEN, ADELANTE. BIENVENIDO A LA COCINA, DOCTOR. ¿CÓMO ANDÁ? DISCÚLPELO, DOCTOR. NECESITAMOS TRATAMIENTO. BUENO, DOCTOR, LE HAGO UNA PREGUNTA. ¿CÓMO VE LA LASAÑA DE VEGETARIANES? TIENE DE TODO ESTA, EH? SÍ. AMPLIAMO UN POCO. LE PUSILE QUE HASTA AHORA. HASTA AHORA HICE LA MASA CON HUEVOS Y UN POQUITO DE QUESO PARMESANO COMO UNA ALTERNATIVA. LO PODEMOS SANTULAR. NO ME LA MINIMICE, CONTÁMELA. AH, ME VA A TENER CORTITO, EH. ¿QUESO PARMESANO EN CUANTO? QUESO PARMESANO MIRE, FÍJESE. NO LE MIENTAS ARIZ. ESPERE, 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 ESPERE QUE ESTO NO ES LO QUE QUEDA. NO, NO, ESPERE, ESPERE. YA ESTÁ. QUE MÁS? Y LE PUSILE MANTECA? NO, NO, NO. TIENE UN CHORRITO DE ACEITE DE OLIVA LA MASA. EXCLUSIVAMENTE. UN CHORRITO, NADA MÁS. DIGAMOS UNA CUSHARADA, PERO PARA TODO ESO. LE PUES AL AGUA DE COCCIÓN. LA MASA, QUE MÁS? DESPUÉS VOY A USAR ZUQUINI. ZUQUINI LOS VOY A SALTEAR EN ACEITE DE OLIVA. ESTÁ BIEN. ZUQUINI ESPINACA, ESTO ES LO QUE VA A TENER. PERFECTO. UN POQUITO DE CEBOYA. SÍ, SEÑOR. RICOTA DESCREMADA Y SIN SAL. SÍ, SEÑOR. NO, RETIRA. BUENO, ESO ESTOY SUMANDO PUNTOS CON USTED. ESO SI, DOCTOR, ESO SI. PONELE. CEBOYA DE VERDEO. ALGUNA QUE OTRA NUEZ PARA... ESTÁ MUY BIEN. NO, NO, NO. LAS NUEZES SON MUY SANAS SI ESTÁN EN CANTIDAD MODERADA. Y DESPUÉS... NO, ESTO LO VOY A SACAR. A MÍ NO ME GUSTA UTILIZAR ESO. BUENO, POR ESO. ENTONCES TENEMOS HASTA AHORA. HASTA AHORA TENEMOS ZUQUINI, CEBOYA, ESPINACA. ESPINACA. CEBOYA DE VERDEO. ALGUNA QUE OTRA NUECECITA. RICOTA. PERFECTO. VOY A PONER... ESTA ES BERENJENAS CORTADITAS. SÍ. LAS VOY A SALTEAR EN UN POQUITO DE ACEITE OLIVA. Y LE VY A RALLAR UN O DOS TOMATES ARRIP. BUENO, LA PRÓXIMA ME LA HACÉ CON ROCÍO VEGETAL. ROCÍO VEGETAL. LA PRÓXIMA. ESTA ME LA DEJAMOS. Y BUENO, TAMBIÉN. ¿QUÉ MÁS? Y DESPUÉS NADA MÁS. AH, Y QUESO MUZARELA LE VY A PONER. ¿CUÁNTO? POQUITO. 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 DOS PUÑADOS. A VER, PARA TODO ESTO, DOS PUÑADOS. PARA TODO ESTO. ESTÁ MUY BIEN. AUTORIZADO COMPLICARENTE. ESTÁ AUTORIZADO. BUENO, EN REALIDAD. ¿CUÁNTO LE DAS A CADA UNO? ¿CÓMO LA PORCIÓN? LA PORCIÓN LE VOY A DAR 180 GRAMOS A CADA UNO. ¿CÓMO SERÍA? UN CUADRADITO AHÍ. Y ESO TENÍA. UNO, DOS. ACÁ ESTAMOS EN 8 A 10 PORCIONES. 8 A 10 PORCIONES. SÍ. Y TENÉS QUE CALCULAR NOS 500 GALORÍAS. NO ES MUY POR PORCIÓN, 400. MÁS O MENOS. BUENO, PERO... YO CREO QUE ES UN MUY BUEN GUSTO QUE UNO SE PUEDE DAR, 400, 500. POR AHÍ AQUÍ ALGUNA COSITA ME LA ESCONDE POR EL QUESO. NO, ES QUE LA VERDAD QUE LA MISTA DE LAS COSAS SE LAS ESCONDÉ. NO ESTÁS ENGAÑANDO. NO, NO. ERA ESO. NO, ERA ESO. LO ÚNICO QUE NO LO TENGO ACÁ PORQUE TENGO EN LA HALADERA, ERA 2 COSAS. SÍ. FUE UNO QUE EL QUE QUERÍA PONERLE UN POQUITO DE JAMÓN COCIDO. AHÍ NO LA HAGO VEGETARIANA, AHÍ NOS VAMOS AL JAMÓN QUE TIENE SALES. LE PODÉS PONER EL LOMITO AHUMADO PASTRÓN. PODÍA SER PASTRÓN. PUEDE SER NEGOCIADO. SÍ, SÍ. DE VACA, EL FIAMBRE DE VACA. Y LA OTRA? Y LA OTRA ERA QUE PARA GRATINARLA LE VOY A PONER UN POQUITO, UNA O DOS CUSHARADAS DE SALSA BELLAMEL, HECHAS CON FÉCULA DE MAÍS Y NADA MÁS. MÍRENLO PORQUE SE VA PASA. Y LO QUE PASA QUE NO TODAS LAS RECETAS TIENEN QUE SER DIETÉTICAS. ESTÁ BIEN. LO QUE TENEMOS QUE CONSIDERAR QUE DEBAJAR LA GRASA, QUE NO SE NEVAJA LA MANO CON LA GRASA. Y ESO QUE TENÉS AHÍ QUÉ ES? ESTO? SÍ. ESTAS SON, ESTOY ADELANTANDO YA, BERENJENAS CON DOS TOMATES RALLADOS, NADA MÁS. BERENJENAS CON DOS TOMATES RALLADOS. BERENJENAS, QUE AHORA LO VAMOS A HACER, CON TOMATES RALLADOS EXCLUSIVAMENTE. NADA DE SAL. NO TIENE NADA. Y LA SAL COMO LA MEDIES? LA SAL YO SIEMPRE, YO ME TRAIGO, ME TRAIGO, NO, 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 NO. YO SIEMPRE TRAIGO UNA, TENGO, VIÓ LAS PASTILLITAS ESTAS CUANDO LE DUELE LA CABEZA, LA ASPIRINA. BUENO, TENGO EL COSITO VACÍO, EL BLISTER VACÍO Y ESA ES LA CANTIDAD DE SAL QUE USO POR DÍA. MENTIROSO. ESTA ES LA CANTIDAD DE SAL, TENGO COMO UNA PESA EN LOS DOS DEDOS, ESTA ES LA CANTIDAD DE SAL POR DÍA POR PERSONA. PERSONA, NO, 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 NO. NO, 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 NO. ¿POR QUÉN? ¿POR QUÉN? CAE MUERTO. BUENO. LE PONGO UN POQUITO DE SAL. VOY BAJANDO LA CANTIDAD DE SAL. SABES LO QUE DICE, POR EJEMPLO, LA PASTA QUE HOY COCINÉ HACE UN RATITO, AL AGUA CASI NO LE PUSE SAL. SUPONETE QUE LE BAJARAS LA SAL, CON QUÉ LE DARÍAS GUSTO PARA QUE LA GENTE NO SE HABÍA. CON YERVAS, CON DIFERENTES YERVAS, TOMILLO, UN POQUITO DE ROMERO. ¿PIMIENTAS? CON PIMIENTAS ES UNA BUENA IDEA, CON COMINO UN TOQUE. EL TRUCO ES ESE, COMO LE BAJAR LA SAL Y LE AUMENTAS TODO EL RESTO. Y LE AUMENTAS TODO EL RESTO. Y LE AUMENTO EL OTRO, ASÍ HAY MÁS, EN EL PALADAR CUANDO UNO COME LAS PAPILAS EMPIEZAN A DECIR, UY QUÉ SABOR DICE. PERO NO SACARLA, SI NO DISMINUES LA COMIERA. A LA GENTE NO LE PUEDE CAMBIAR EL GUSTO UN DÍA PARA EL OTRO. SEGURO, ESO ES UN TRABAJO DE MUCHO TIEMPO CAMBIAR. O TAMBIÉN SIN DECIR NADA, Y LE METES MITAD DE SAL Y LA MITAD DE SAL SIN SODIO. Y TAMPOCO SE ARRIBA. BUENO, ENTONCES SÍ, ESTÁ MUY BIEN. BUENO, DOCTOR, ¿QUÉ VAMOS A TRATAR? ¿QUÉ TEMAS VAMOS A ESTAR TRATANDO AHORA EN UN RATITO? BUENO, ME DIJERON QUE HABLARA DE LA DIABETES TIPO 2. BUENO, NOS VA A CONTAR TODO SOBRE LA DIABETES. TANTA GENTE QUE TIENE ESTE PROBLEMITA Y SE PUEDE SOLUCIONAR. ASÍ QUE CHICOS, VAMOS A IR A UNA POSA MUY, MUY CORTITA. DEA, SARTENASO DE RINALDI, ALEJO RIVERA VA A ESTAR ACÁ INTERIORIZADO. BUENO, ES COMO UN COACH, LA VA A RELATAR PERO ME VA A AYUDAR TAMBIÉN. Y YA LA VEO A LA CAMPEONA DEL MUNDO, CAROLINA DUER. LA VEO CON MIEDO, LA VEO PREOCUPADA. ES LÓGICO AL VER SEMEJANTE CUERPO ACÁ AL FRENTE. PAUSA MUY CORTITA Y CONTINUAMOS ACÁ EN QUE MAÑANA. MUY, MUY CORTITA. UN DÍA LLEVÓ EL DOCTOR MANEJANDO UN CUATRIMOTOR Y SABEN LO QUE PASÓ, Y SABEN LO QUE PASÓ. QUE, QUE MAÑANA, QUE MAÑANA, QUE MAÑANA. QUE, MÁS. NO LA VEDIMIA. AMIGOS AMANTES DEL BOXEO TENGAN USTEDES MUY BUENOS DÍAS. BIENVENIDOS A QUE MAÑANA EN UN EVENTO QUE HA LLAMADO LA ATENCIÓN DE TODOS LOS ESPECTADORES Y DE TODO EL CANAL. HAY UN CANAL PARALIZADO EN ESTE MOMENTO, porque se acercó la hora de la pelea del año. Mucha gente lo quiere ver a él, pero muchos la quieren ver a ella. Primero la campeona mundial que se va a venir para el cuadrilátero, boxeadora y comentarista. Es reina en la categoría Super Mosca y Gallo. Pero para ella la derrota jamás es una opción. Hoy comienza en combate. Este será una de las entrenadoras. Pega fuerte, aguanta todo lo que le tiran. Con ustedes, señoras y señores, Carolina Laturja Duer. Acompañada de Alexis, que viene en el rincón con el termo y con el mate. Una entrenadora típico. Ya está la campeona. Tené el encarivado. La vemos con el hambre de triunfo, como siempre. Y ahora, el momento más esperado. El momento dramático. El momento tenso de la mañana, porque nadie sabe lo que puede hacer él. Porque muchos confían en su pegada, pero no sabemos cuánto puede aguantar esa mandíbula. Algunos dicen que tiene mandíbula de cristal. Veremos, porque se viene para el cuadrilátero el letal. Ariel, Rodríguez, Palacios, Cocineros. En Europa esta mañana en Argentina, boxador. Voy a cometer. Yo estoy con mi turca, estoy con mi turca. Acompañado del pibe Rinaldi. Con el capochone. Haciendo las veces de Justin Bieber. Va quedando todo listo. Para el comienzo de la pelea. Ya se sentó en el banquito Ariel. Se mira al espejo. Me parece que se tienen que... No, la mata, Rinaldi, la mata. Intercambiar. Bien. Va quedando todo listo. Hay inconvenientes con el segundo de Ariel. Hay inconvenientes con Justin Rinaldi. Ariel que la quiere agredir. Ariel que la quiere agredir. No me gusta esto, ¿eh? Vamos a las indicaciones previas. Carolina tiene el gesto adusto. Como diciendo, yo no me vengo a divertir. Falta el embudo. Falta el embudo. Va quedando todo listo. El boxeador loco. Señoras y señores. Todo listo. De un lado Ariel, del otro Carodina. Ojalá que salga buena. Hay pelea. Ya empezó. Todavía no se puede. Todavía no se puede. Campana, campana. Es un tramposo. ¿Hay campana o no hay campana? Campana loca. Ponete ahí y saludá. Por favor. Campana. Y ahí estamos en pelea. Ariel. Palacios. Carolina Laturja. Atención. Se terminaron las palabras. Esto no es broma. Ariel. Ariel propone la fricción. Carolina. Vete a la derecha. Busca Ariel. Toca con izquierda. Busca abajo. Y ahí está la truja. No se tiene que quedar contra las hogas, Ariel. Tiene que salir. Toca a la derecha, Carolina. Atención con el golpe en el hombro. Ariel quiere tocar atrás. Ariel quiere tocar atrás. Quiere palpar. Ariel listo. Busca a Carolina. Gana el centro del cuadriátero. Atención. La turca tira a la izquierda. Bailotea. Como en los mejores momentos de Muhammad Ali. Toca a la izquierda de Carolina. Busca a Ariel. Ha llorado de la campana. Primer asalto. El banquito, Rinaldi. El banquito. El banquito. Hay una tarea deficitaria del rincón. Hay una tarea deficitaria del rincón. Ahora sí. ¡Vamos, que es vida! 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 Ahí estaba la indicación de Rinaldi. Un rincón. Está caraventino. Está levantando polémica. Tranquilidad en la campeona. Hay nerviosismo en el rincón de Ariel. NO, NO, NO. NO, NO. MIRA, SI EL ÁRBITRO NO DICE NADA, YO TE VOY PEAR. EL ÁRBITRO DESAPARICÓ. ¿A QUÉ HORA ES COMBATE HOY? EL ÁRBITRO SE FUE YENDO PARA ESTAR LISTO A LAS 5 Y MEDIA, EN LA PANTASIA DE CANAL 9 EMPIEZA COMBATE, UN PROGRAMA INCREÍBLE, UN MONTAJE EXCEPCIONAL, UNA PRODUCCIÓN TREMENDA. A LAS 5 Y MEDIA VAMOS A ESTAR COMPITIENDO EL EQUIPO ROJO Y EL VERDE, YO SOY DEL VERDE. DEL VERDE. PERFECTO. ¿Y CUANTOS PARTICIPANTES? IGUAL DEJÁ DE SACAR CHARLADES, ESTAMOS EN EL SEGUNDO ROUD. LISTO. AHORA TE MATO. SEGUNDO DE SALTO. CONVERSADO, EL DESPANSO, ARIEL TIENE PROBLEMA CON EL PANTALÓN. ARIEL TIENE PROBLEMA CON EL PANTALÓN. RINALDI. Y RINALDI METE MANO DONDE NO TIENE QUE METER. SEGUNDO ASALTO. SALIÓ MÁS DECIDIDO, RODRIGUEZ PALACIOS. SALIÓ MÁS DECIDIDO EL METAL. Atención. METE EL GANCHO ABAJO LA TURCA. ABAJO Y ARRIBA. Atención. ABRAZA. ABRAZA, ARIELITO. ABRAZA. PERMITE LA TURCA. PERMITE LA TURCA. DEJARON LOS CORBONES DESATADOS A PROPÓSITO. ARIELITO. TE DIJE QUE ME VASTE UNA TORTILLA. SE HACE COMPLEADA LA PELEA. CAMPANA, CAMPANA, CAMPANA. TE TRAIGAN LOS BANQUITOS. TENEMOS DEL CICRÓFONO. VAMOS. ASÍ ESTÁ ARRIEL. SE CAE DE MADURA LA DECISIÓN. MÍA TE TIRAMOS LA TODA. SE CAZA EL PELO. AY, ESTABA ROJA. SE CANCHÓ. ALÉXI LARGÁ EL MATE ENTRENAR. ESTÁ IMPECABLE. ESTÁ MUERTA. ESTÁ RESTRENTO DE BOCA. ESTÁ REPIRANDO. GANAMOS. GANAMOS. ¡Ganamos! 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 Bandera Blanca terminó la pelea, señoras y señores. Y tenemos una decisión. ¡Unánime! Vamos a hacer algo inédito. Nunca visto. Que levante el púzle con la mano. Levante la mano quien considere que ganó la turca. Levante la mano quien considera que ganó Ariel Rodríguez Palacios en letal. La decisión, la decisión es una pelea empatada. Pelea empatada. Pele, hicimos una perdedora. Estaba todo arreglado. Quiero decirle a mi público que estaba todo arreglado. Y que no hace falta la rebacha porque está... Acá hay tombo, acá hay tombo. ¿Ya te voy a decir? Acá hay tombo. Se cae de maduro. ¿Quién ganó? ¿Quién metió los mejores golpes? Y sobre todo la preparación de cada uno. Y aparte la ventaja del peso. Es decir, 40 kilos de... Primero lo que digo, se me ubico a mi papá, mamá, la abuela, que están todos en casa. No lo podemos creer haber llegado acá a hacer esto. ¡Ganamos! Me mató este un rincón fabuloso. Yo creo que estoy mucho más preparado técnicamente físicamente. Ella creía que era un rival fácil, pero se le ve la cara de su... ¿Hay revancha? Sí, la revancha se la tengo que dar yo porque ella le gané. ¿Qué querés? ¿Cómo no viva el chino? ¡Ganamos! ¡Falta comerte el alfajor! Totalmente. Bueno, no pasa un antidopio en este muchacho. ¡Eeeh! ¡No lo pasa! Alejo, ¿de 10 a 12 tenés algo para hacer todos los días en deporte? No, pero pobre Alejo, no lo mates por eso. Estuvo bien, ¿no? Y si me quedo sin trabajo. Sí, sí, genial. Estuvo muy bien, Ariel. Bueno, muy bien. Ahora en serio, Caro, gracias por haber estado. Mucha suerte hoy a la tarde ahí en combate. La verdad, déjame decir esto, que no se pierdan el estreno de combate hoy por la pantalla de Canal 9 a las 5 y media. Y quiero agradecer y felicitar a toda la gente del canal que hizo un esfuerzo tremendo. No sabés lo que se trabajó acá. Hace meses estamos entrenando y montando todas las escenografías y los juegos y hay mucha gente involucrada. Así que mi admiración para todo el equipo de producción, sobre todo para Marcos Gorban. Y un saludo a todos y aguanta el equipo verde. Bueno, muy bien. Realmente muy bien. No, lo de combate nunca vi un despliegue así. Es algo impresionante. Hoy lo van a ver. Disfrútenlo. Va todos los días, ¿no? Todos los días. De lunes a viernes de 17.30 a 19. Bueno, muy bien. Así que disfrútenlo. Gracias, Caro. Y gracias al señor Alejo, que con toda la onda vino a aportar aquí mañana. Gracias, Alejo. Un grosso. Bueno, gracias, chicos. Señores, ¿nos vamos a la cocina? Muy bien. Cocina, cocina. ¿En qué mañana? Parece que hay cocina. Gracias, Caro. Gracias, Caro. Es raro acá. Doctor, ¿cómo se siente? Raro. No, yo estaba... La verdad que estaba bastante... Estaba esperando... Estaba esperando que te noqueara, pero no. ¡Toma! No. Mandíbula de cristal, no. Mandíbula de hierro tengo. No. Me parece que fue ameno. Fue amena, fue amena, porque ahora lo que me extrañó es que usted le dio los puntos a ella. Sí, sí, sí. Es ganadora absoluta. Es ganadora absoluta. Se le veía. Había estilo ahí. Le hago la pregunta que la gente... Porque uno piensa que la gente, vos decís, primero, diabetes. Porque vos escuchás diabetes. Sí, diabetes, sí. Diabetes. Diabetes. Bueno, la pregunta es, ¿qué es la diabetes? La diabetes es una enfermedad que se caracteriza porque el cuerpo no metaboliza bien el azúcar. Y hay de dos tipos. Una es la diabetes tipo 1, que antes se llamaba insulino dependiente o juvenil, y que se da en personas que tienen una enfermedad que autodestruye al páncreas. Es una enfermedad autoinmune en la cual el cuerpo no reconoce al páncreas como propio, y entonces lo ataca y suele aparecer en la niñez y en la juventud, y necesita insulina adentrada. Le hago la pregunta, ¿el páncreas cuál sería la función? La función del páncreas es una glándula que está citada atrás del estómago, por acá más o menos, está, que tiene una forma... No me toque que me duele mucho. ...como una cabecita, quedaste golpeado, ¿no? Que tiene una formita así, una cola, entonces... Está atrás del estómago. Está atrás del estómago. Y tiene dos funciones, una es agregar jugos para que se absorba la grasa, y la otra es una función para afuera, o sea, hacia el exterior, hacia el exterior del cuerpo, no, hacia el exterior de la sangre, digamos, no va a ser aparato digestivo. Y la otra es producir insulina y glucagón, pero bueno, esa no la vamos a hacer entrar en juego. La insulina es la que facilita, cuando vos comes una pasta, por ejemplo, o pan, o cualquier hidrato de carbono, la insulina se encarga de que ese hidrato de carbono que vos has consumido entre en las células y produzca energía. Cuando vos no tenés suficiente cantidad de insulina, entonces el azúcar sube en la sangre y eso es muy dañino, además de que no tiene energías. Y después te explico la tipo 2, porque no, ahora, ahora. Tener el azúcar alta en la sangre, ¿qué te daña? Sí, daña las arterias grandes y las arterias chicas. Entonces, las personas que tienen el azúcar alta tienen más dificultades con las arterias desde la aorta hasta las coronarias, arterias del cerebro, arterias del aparato genital, uno de los problemas que trae es la insuficiencia eréctil en el hombre, lo que a él llamaba, se le decía, impotencia, o se le dice, y en las arterias de las piernas también. Entonces, provoca un estado de déficit de circulación generalizado, que puede llevar al infarto o al accidente del cerebro de vacuna. ¿Puede ser hereditario eso, doctor? El tipo 2, sí, que es, cuando hablamos de diabetes tipo 2, que antes se llamaba diabetes del adulto, suele aparecer en la vida adulta antes, pero ahora está apareciendo en los niños como consecuencia de la obesidad. La diabetes tipo 2, que es el 90% de los diabéticos, en el 80% de los casos se da en personas obesas, en personas que tienen sobrepeso o que tienen panza, aunque no tengan sobrepeso. Muy bien. Esto es muy interesante, doctor. Ahora en el próximo bloque vamos a profundizar, vamos a ver, ¿la alimentación tiene que ver? Sí, porque es causada básicamente por la obesidad. Bueno, en el próximo bloque vamos a seguir hablando de la diabetes. Yo quiero mi ajo. Bueno, 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 señores, vamos a hacer la lasaña, pero antes pausa, corte, muy, muy chiquito, y seguimos acá con el doctor Alberto Conchor, el genio de los niños. ¡Qué mañana! Muy bien, esto es qué mañana, señores, pasándola bien. Bien, está el doctor aquí a mi lado, el doctor Cormillot, Alberto Cormillot, que nos está hablando sobre la diabetes. Voy a cocinar un segundo, doctor, y le tengo que hacer tantas preguntas de la diabetes. Dale. Tantas cosas. Esto, lo que voy a hacer es una muy buena lasaña simple, ¿sí? Sí. Acordate que si vos te sentís un poquito débil, las exigencias diarias te agotan, ¿necesitas un plus? Rendí el doble con 102 años plus. La fórmula única con vitaminas, minerales y energizantes naturales. Ginkgo, ginseng y guaraná, el plus que necesitas para encarar tu día. En el trabajo, me siento dos. En época de exámenes, me siento dos. Rendí el doble con 102 años plus. Vitaminas, minerales, más un plus de energizantes naturales. Ginkgo, ginseng y guaraná. 102 años plus. El plus para encarar tu día. No. I'm not. Bueno, vamos a la cocina. Un segundo de cocina. Mirá, esto es muy simple. Tengo zucchini. El zucchini, zapallito largo. Si no, si tenés zapallito redondo, es lo mismo. Una cucharadita de aceite de oliva, porque está el doctor. Entonces, ponemos nada de sal. Me dio como hasta miedito ponerle sal a los zucchini. Los vamos a cocinar muy rápidamente. Es saltearlos un segundo. Por el otro lado, estas son las berenjenas. Berenjenas. La primera parte de la receta es berenjenas con piel, tal cual las compras. Las cortas, las lavás, las cortas con piel. Y también las vamos a sartenear y dorar ligeramente. Este paso, te lo voy a mostrar lo que ocurre acá. Así quedan las berenjenas cuando se doran. Estas son riquísimas. Un poquito de coriandro. Comés las berenjenas estas y son espectaculares. Yo lo que le voy a hacer es así. Berenjena. Tomate. El tomate natural. Agarro el tomate. ¿Sí? Rayador. Lo lavo. Presiono. Y en este caso le dejo las semillas, la pulpa. Lo único que me queda es tres cuartos de la piel, la elimino. Así. ¿Sí? Porque queda en el rallador. Ahí está. Entonces, este es el tomate que estoy utilizando hoy. Berenjenas, tomate. Esto es todo para hacer la lasaña. Cada uno cuando hace una lasaña está bueno. Podés hacer con diferentes vegetales, con los suquines, con las berenjenas cortadas en láminas. Directamente las pones un ratito al horno y las retirás. Después armás tu lasaña. Son capas de diferentes productos. Eso es lo que vamos a hacer. ¿Sí? Por último, voy a colocar chorrito de aceite de oliva, cebollita picada y junto con la cebolla le agrego espinacas. ¿Sí? Todo esto es lo que cocino. Zucchini. Berenjenas las doro, le pongo el tomate que se calienten. Espinacas ya hervidas con cebollita las salteamos. A todo un poquitito de... ¡El capochone! ¡El capochone! Este lo tenía Rinaldi en mi rincón. Chino, es suyo. ¡Epa! Ese es el capochone. Ahí está. Que se vayan cocinando. Esta es la parte, este es el proceso que necesitamos. Con esto voy a armar una lasaña espectacular. Ahora en un ratito la van a ver. Doctor, estábamos hablando de la diabetes. Así es. La diabetes, habíamos explicado que hay dos tipos, ¿sí? Y que se puede... Ahí está la gestacional, pero bueno, a los fines prácticos vale la pena distinguir la 1 de la 2. La 1 de la 2. Y hablar de la 2 que es la más común y la que se puede... Primera pregunta, ¿es fácil detectarla con un análisis de sangre? ¿Cómo se hace? Claro, es fácil con un análisis de sangre, pero la gente suele no hacerse los análisis de sangre. Hay un... Se calcula que aproximadamente el 40% de los diabéticos no saben que lo son, el 50%. ¿Y hay algunos síntomas que te pueden ayudar a decir, ojo, puedo tener diabetes? Cuando tenés diabetes tipo 2, los síntomas aparecieron los 4 o 5 años. O sea, hay... Pasó mucho tiempo. Pasó mucho tiempo y el daño está hecho. No es así con la diabetes tipo 1 que te da síntomas enseguida. ¿Qué síntomas serían? Pérdida de peso, tenés mucho hambre, pero perdés peso, orirás mucho y te sentís realmente mal, te venís abajo. En la diabetes tipo 2, nada. ¿Se pasa de un tipo de diabetes al otro? No, no, no. ¿Es uno o vos? Son 12 problemáticas distintas. ¿Por qué? En una el páncreas no produce insulina. Sí. Y en la otra el páncreas la produce, pero es insuficiente porque las células, al estar a la persona gorda, las células no trabajan, no reciben bien el mensaje de la insulina. Cuando llega el mensaje de la insulina a la célula y le dice abrir la puerta para que entre el azúcar, la célula no lo entiende el mensaje. Entonces el azúcar sigue dando vueltas. ¿Qué hace el páncreas? Manda más insulina. Entonces primero el azúcar sigue estando bien, pero la insulina sube. Eso se llama resistencia a la insulina. La gente tiene, se le pone el cuello negro acá y bueno, y se le ve el signo, bueno, el cuello o los nudillos o acá, en cualquier lugar del cuerpo que esté arrugado, aparecen unas manchas negras que la gente cree que es suciedad. Se cepilla y no es suciedad, es que tiene lacantosis nígrica, así se llama, un cuello está en arrugas ennegrecidas, producidas por el exceso de insulina. De ahí después el páncreas se cansa de mandar tanta insulina y ahí es cuando puede... Si la agarras a tiempo... Si la agarras a tiempo, para. Para. Y si no, no para. Ahora, el tema es que no solamente es importante la gordura, sino que también es importante la medida de la panza. ¿Quién me va a medir? La panza. Doctor. ¿Meto panza? ¿Hago trampa? ¿No? No, no, estoy bien. ¿Saco el vientre? Aproca, a ver. Está muy bien. Porque se calcula que el abdomen puede tener hasta 95 más o menos centímetros. Si una persona es flaca, pero tiene abdomen por arriba de 95 o 100 centímetros, esa grasa trabaja de manera distinta que la grasa de la cola. La grasa de la cola es protectora, la que tiene la mujer. O sea que la mujer tipo pera es la que va a vivir más años. Más años. Porque esa es grasa buena. Hay que fijarse cuando uno se naza, doctor, entonces. Según lo que quiera. Lo sepas o no, tenés más tendencia a casarte con una mujer que tenga forma de pera porque es la que se embaraza mejor, lleva mejor el embarazo y tiene mejor parto. La mujer que tiene forma de pera. Y además tiene más reserva para el embarazo y la lactancia. Entonces cuando vos tenés, aunque sea flaco, si vos tenés mucha panza, tenés posibilidades de que esa panza mande químicos que no dejan que la insulina trabaje bien. Y entonces ahí es donde viene. La gente, mire por ejemplo a mi compañero de toda la vida. El chino. El chino es panzón pero con una panza dura. Bueno, la panza dura, hay dos tipos de... Vení, acércate, no te va a hacer nada. Tienes miedo de que le... Claro, hay dos tipos de panza. Vení, no, porque es duro. Una, claro, cuando yo no puedo agarrar el rollo, que acá no lo puedo agarrar, es porque hay grasa que está dentro de la panza. La grasa que está dentro de la panza es peor que la grasa que está afuera. Si es grasa de rollo, este rodito, por ejemplo, esta grasa que se puede agarrar... ¡Ay, doctor! ¡Ay, ay! No es tan mala. Reviéntelo. Entonces es que... ¡Me está faltando! Ya cobró bastante, pobre. ¡Ah, no, hombre! Ya cobró bastante. Tratémoslo bien. Pero esta está por afuera. Esta está por afuera. La que está por afuera, claro, es grasa de cobertura. Vos no tenés un rollo, Edi, tenés un montón. Y la panza queda para arriba, esa panza queda como una de una embarazada, esa panza es más complicada. Este se tiene que hacer ver. Tendría que bajar un poco esa barriga, bajar un poquito la grasa, los hidratos, ponerse un poco más, porque esa es la que trae el colesterol, triglicéridos, hígado graso. Y también puede llegar. Y también la diabetes. Bueno, es interesante. Y entonces el sobrepeso sería lo principal a cuidar, ¿no? El sobrepeso y el sedentarismo también, ¿no? Y el sedentarismo. El sedentarismo, sí. ¿Cuál sería el primer deporte a hacer? Hoy me decido, digo, bueno, voy a empezar a cuidar mi salud, voy a pensar en lo que como, pero también no quiero quedarme todo el día sentado sin hacer nada. ¿Cuál sería el primer consejo, algo simple y fácil que no lastime? El único deporte que vos vas a hacer es aquel que te guste y lo podés poner en la agenda. Todos los otros deportes que yo te diga que hagas son nada. No lo vas a hacer. Pero hay veces que obligado te acostumbras a hacer algo. Primero si lo agarrás como... Sí, pero la mayoría de las personas que van, por ejemplo, a algunas personas les gusta el gimnasio. Si te gusta el gimnasio, es excelente ir al gimnasio. Ah, el gimnasio sirve a hacer complementos. Sí, exactamente. Pero si no te gusta ir al gimnasio, vos te propones ir al gimnasio, no vas a ir al gimnasio, vas a pagar para ir al gimnasio. Vas diez veces y no vas más. Pero no lo voy. Entonces, eso puede ser cualquier actividad. Desde bailar, jugar al ping-pong, salir a caminar. Yo, a ver, lo que le pregunto es, mi abuela al gimnasio no la veo. No la veo, no le gusta, pero... No, mi vieja tampoco al gimnasio. Mi abuela está en un viaje a las estrellas, tiene unos... Está más allá. Está más allá. Pero mi mamá tiene 67 años, 68, nunca fue al gimnasio en su vida, no es de hacer amigos en los gimnasios o amigas. ¿Qué puede ser? Pero si vos, por ejemplo, a una persona grande, vos la podés bailar tango. Tango no es tan aeróbico. ¿Me entendés? Entonces, esa es una cosa. Tango, folclore. Ah, no es aeróbico. Eso es... Puede ser aeróbico, sí. En fin. Es más tranqui. Pero yo te digo, para que nadie pierda las esperanzas, yo empecé a bailar tap a los 68 años. Y empecé a bailar swing a los 74. Y empecé a hacer aéreo a los 75. Está bárbaro. ¿Qué es eso? Es lo, me la rebuzco. Y es cormillote, querido. Si no está bárbaro cormillote, ¿qué hacemos? A los 50. ¿Qué es? ¿Aéreo qué es? Perdón mi ignorancia. ¿Qué es eso? ¿Aéreo es... Aéreo eso, bueno, hay dos tipos, hay con tela y con estas cosas. Ah, tipo circo. Con un arnés, que colgás de arnés y las cosas en el piso o en las paredes, caminás por las paredes. Yo lo acabo de ver al doctor bailando en la pared que me acaba de mostrar. Genio. Es impresionante. Y esto cuando para descontarle a la gente, ¿no? Que está bueno, ¿cómo se animó? Porque hay gente que dice, no, ya estoy grande, no me animo a ir. ¿Te fuiste y te anotaste en la escuela de baile? No, en una reunión de ALCO, que hacemos, salgo su grupo de autoridad y lo dirijo, que son muchos grupos. Este sábado tuvimos una gran reunión con más de casi 90 grupos y mil y pico de personas. Y en una de esas reuniones, yo hablaba, me refería a la edita y decía, uno no hace en la vida que las cosas, que no son prioridad para uno. Entonces las pospone. Si para ustedes es prioridad, hay que hacer, la van a poner. Entonces yo dije, por ejemplo, yo hace 30 años que tengo que hacer zapateo americano y nunca lo hago, porque para mí no es prioridad. Y se paró alguien y me dijo, ya que habla tanto, ¿por qué no empieza usted con sus postergaciones? Y yo lo he hecho como un ejemplo nada más, pero me tocó la por propio y empecé a tomar clases así, nada más que por ese compromiso. Pero después me enganché y bueno, y tomaba muchas clases. Y después le agregué swing y ahora le agregué aéreo, le agregué tango y tomo... Ahora estoy tomando ocho clases por semana, pero en general... ¿Ocho clases por semana? ¿Va dos veces por día a veces? Sí, los sábados voy dos veces por día y hay otros días así, hay días que son seis días. Mi mamá caminaba mucho y tuvo un problema en la rodilla, se tuvo que operar prótesis y ahora ¿qué puedo hacer para reemplazar esa caminata que ya le encantaba dos horas por día? ¿Y le dijeron a los que no camine? Y mucho no se siente como para caminar como... Claro, a veces está insegura. No es que no camina, pero no tanto como a las dos horas, como a dos horas y media, como... No, pero quizás... ¿y la bicicleta le dijeron si puede? Sí, bicicleta, sí. ¿Y la bicicleta sí? Bueno, alguna cosa que no le fuere, pero en general la gente se opera de rodillas y de cadera. Lo que pasa es que tiene que empezar de a poco, ¿no? Yo cuando empecé, empecé de a poco, no, empecé con ocho clases por semana, empecé con dos. Claro, está muy bien. Después fui aumentando y en la medida que yo veía que me daba el cuero, seguía, ¿no? Qué buen ejemplo. Bueno, muy bien. Permiso, doctor. Tengo que cocinar un poquito porque acá la gente quiere comer también. Seguimos. ¿Sabe cómo es esto? A adelante, ¿eh? ¿Sabe lo que le doy a Rinaldi? Sí. Todos los... estamos haciendo una prueba. Usted por ahí lo experimentó. No le voy a hacer comer esto, no se preocupe. A Rinaldi le doy ajo recién picado. No está desde ayer esto, ¿eh? ¿Es mucho? Sí, está bien. No, está bien. Y una cucharadita de miel. ¿Eh? Estoy viendo si Rinaldi con esto le hará bien el ajo o no. Todas las mañanas lo hago. Usted, yo también lo empecé a hacer. ¡Ah! Perdí un par de amigos. Sí, sí. Gracias. Yo lo armo, yo lo armo. Espere, traen otra cuchara. La proporción, a ver. Espere, espere. Porque esta cosa hay que probarla de a poco. Mirá, mirá cómo se lo da. Muy bien. Así aprendemos. Me encanta, me está rodeada de ajo. Estoy muy feliz. A ver. Bueno, no lo oculta nada. ¿Será bueno o no lo de la miel con el ágito? Mirá, el ajo es uno de los alimentos... ¿Vamos? Es antiagregante, o sea, disminuye la coagulación de la sangre, es lo que favorece la circulación y es anticonceptivo, ¿no? ¿Cómo es eso? No se te arruinó nadie. Ah! Y lo muerde. ¡Qué groso! ¡Cormillote es un número uno! Estaba fuerte. Ahí tiene agua. Me sacrifico con el equipo. ¿Está bien esto? Me encanta. ¡Le encanta! Un poco de... ¿Está bien o no? Perfecto. Pero es algo pues natural, dará resultado con el tiempo si uno tiene todas las mañanas un poquitito. No hay una sola cosa que haga bien. Lo que ya se viene en la alimentación es la suma de cosas que vos comes. Porque si después de esto te comes un asado a la partida con todo el asado, está listo. La verdad, doctor, que hay para hablar de todo con usted. Y encima que va a experimentar todo lo que hacemos acá. Así que, muy bien. Muchas, muchas cosas. Bueno, vamos a avanzar con la cocina un poquitito nada más. ¿Cómo hacer la lasaña? Bueno, ¿cómo hacer la lasaña teniéndolo al doctor Alberto Cormillote acá mirándome fijo? Bien, usted sabrá que hoy voy a cocinar de una manera un poquito distinta. Voy a poner aceite de oliva primera presión extra virgen sin nada. Es decir, esto yo hoy a la mañana agarré las aceitunas, las pisé y el jugo que salió es este aceite. Mentiroso. Bueno, primera presada. Un poquito de aceite. Digamos que el oliva es lo más protecto. El aceite de oliva es lo que más puede proteger las células. Las arterias y es el que baja el colesterol malo y sube el bueno. Bueno, entonces, eso en las ensaladas, por ejemplo, está bueno. En las ensaladas, sí. Preferentemente crudo, ¿no? Perfecto. Tenemos una capa de nuestra lasaña, nuestra masa de pasta fresca que hicimos hoy. Acá voy a comenzar de la siguiente manera. Bocetain, por favor, respire hondo. Llegó el doctor Palacios. Muy bien. Se da cuidado. Competencia de doctores. Sí, sí, sí. ¿Qué puedo hacer? A ver, para que no... Ah, esto. Zucchini. Zucchini. Vamos a ponerle un poquitito de ricota. Poquita. Se nota, poquita. No, bueno, le voy a poner... Chino, por favor, cebolla de verdeo, la parte verde es exquisita, ¿sí? Chino, por favor, sacame la sena al huevo. No, no, esperá. ¿Puedo un huevo? Si es para todo esto... Para todo esto un huevo. Sí, sí. ¡Bravo! Porque el doctor va a comer hoy también. Dijo, a ver, nene, que tenga buen sabor. No, es un huevo para... Eso es lo que hay que ver, ¿no? Un huevo para esta cantidad. Está bien. Tampoco es tan... Tranquilamente. ¿Qué es eso? Piga de pan. Un poquito de queso, muy poquito. Un poquitito, nada más. Capochone. 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 Un poquito de pimienta. Y voy a poner esta capa. El guante es práctico, siempre lo digo ahí en las casas. Si no tenés un guante, lo haces con una cuchara y demás. El que utiliza sus manos, acuérdate, en la cocina hay que lavarse las manos siempre. El guante lo único que permite es sacarlo y tirarlo. Yo no puedo ir ahora con esta mano sucia, sacar la bolsa de basura y digo, sigo cocinando porque igual tengo guante. No, se entiende. El guante simplemente para no tenernos que estar acá en la tele y lavarme todo el tiempo las manos. Lo voy a extender, esto lo voy a ir extendiendo. Mientras tanto, Sil, por favor. El tiempo. ¿Cómo va a estar hoy? Me interesa porque hay mucha actividad a la tarde. Una buena noticia. Muy bien. Bueno, doy lo que pueda en el día de hoy. Vamos a ver primero cómo está la ciudad de Buenos Aires ahora. Amanecimos con el cielo nublado, con lluvias, así hasta ahora. 16 grados, seis décimas es la actual, la máxima pronosticada, no es tan elevada, 19 grados. Parece que va a ser una semana un poquito más fresca. Se siguen esperando algunas lluvias para la tarde de hoy y para la noche. ¿A qué hora precisamente? ¿La tenés? Tipo tres de la tarde, llamame, Rinaldo, y vemos si está lloviendo. Bueno, vamos a ver qué va a pasar el resto de la semana. ¿Quieren? Sí, claro. Ahí está, mejora, así que para la noche ya empieza a mejorar el día. 12 de mínima, 21 la máxima para el martes. El miércoles llegando a la mitad de la semana, una mínima de 14 grados, una máxima bastante agradable, medio primaveral, de 23. Y el jueves, otra vez cielo cubierto, amenazante, mínima de 14 grados, máxima de 20. Ojo con el jueves amenazante. Y los jubilados me llamaron, me llamaron para preguntarme quiénes cobró. Bueno, el cronograma de pagos, a partir de hoy les vamos a ir contando quiénes tienen que, y ya pueden pasar a cobrar porque está el sueldo del mes. Vamos a comenzar porque hoy empiezan a cobrar, sí, los que perciben menos de 3.131 pesos. Ahí está, hoy son aquellas personas cuyo documento termina en cero. Hoy ya pueden pasar a cobrar porque está depositado el dinero. Y recuerden que, como siempre, tienen un mes para pasar a cobrar. Son más o menos 20 días hábiles. Hasta el 11 de junio pueden pasar. Mi tía que puede ir ya hoy. Si tiene cero, sí. Yo todas las mañanas les voy recordando quién cobra en el día. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Bueno, teníamos cebolla de verdeo, ricota, el zucchini y un poquito de nueces. Las nueces, buen sabor, buena textura y aparte, supuestamente, también son saludables. Muy saludables. Muy bien. Capa. Ahora todo terminado. 30 gramos de frutas secas por día son extremadamente protectoras del corazón. Protectoras del corazón. Bueno, muy bien. Hasta acá vamos bien. Esto es un sándwich. La lasaña, digamos, un sándwich. Capas de masa con algunos productos entre medio. Bueno. ¿Qué sigue? El qué es vegetal. Esto yo hoy lo podría evitar, te lo diga sinceramente. Si lo hice comprar al chino, me matas y no lo uso. Jamón. Pero si vos estás, decís, no, el jamón me va a aportar mucha sal, grasa y demás, lo retirás y punto, o pones lo que dijo el doctor, el fiambre, lomito, o si no, pastrón. Pastrón. El pastrón, les cuento, es el fiambre, el jamón hecho. Todos los fiambres, o la gran, el 90% son hechos a partir del cerdo. El pastrón es a partir de la vaca. ¿Sí? Por favor. Como para saber. Bueno, esta es, ¿quiénes son estas? Cebolla y espinaca. Cebolla y espinaca. Muy bien. Maravilloso. La cebolla y la espinaca que están apenas salteaditas. Ahí está. Muy bien. Y ahora aquí le voy a estar agregando un poquito de queso muzarela rallada. Mirá. Muzarelita. Poquito, muy bien. Poquito, poquito. Ya está, dale, dale, dale. Lo está distrayendo el doctor. Distráelo. Lo estoy mostrando con vos. Bueno, ahí está. Mire, doctor. Poquitito más. No, 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 no. El exceso es lo que nos lleva por el mal camino. Muy bien. Qué sabio. Presionen, porque después si no presionás, la idea es que la puedas cortar y servir. Presión. Esta es buenísima. Estos son berenjenas y tomate. Qué rico. Es muy bueno esto. ¿Él de comer berenjena? Sí. ¿Le gusta? Muchísimo. Porque vio que hay vegetales como que a veces quedan en el olvido. Que las abuelas los comían más, después fueron quedando en el olvido. ¿Las berenjenas son exquisitas? Sí, en escabeche. De cualquier manera. Cuando como fuera, yo era muchas veces como entrada. Berenjena. Sí. Sí. Mi mamá las pone en el frasco en heladero y todo. Vamos, nada. Pero esas son las berenjenas en escabeche. Claro. Muy lindas, sí. Ahora la picadita. Uno va a un barcito y pedís un trago o algo y te viene con un poquito de berenjena. Sí, una mentirita, sí. Una mentirita, sí. ¿Cómo es eso? Un tabu. Sí. Y bueno, para probar. Mirá, pero mirá que sí. Ve que esto es todo el exceso afuera, ¿eh? Afuera. Qué buena y buena. Ay, qué prolijo. Soy un chupamedias de cornilón. Algo para decir. Ah, acá me dicen que la sacudís más que de otros días, me parece. Sí, es verdad. Es cierto. Y todos tenés... Y miren, quiero quedar bien. ¡Manuelita! ¿Qué quiere queje? Mirá, ¿qué le estás poniendo ahí? Esto no lo quiero engañar. Yo podría acá terminar esta capa con un poquito de crema de leche directamente y un poquito de queso de rasar. ¿Pero puede ser crema de leche cremada? Podría ser. La cara que puso, tío. No, no, yo lo que puse no es crema. Crema, yo hoy decidí colocarle un poquito de tres cucharadas de salsa blanca, salsa bellamén. La hice. Para un litro puse, le digo por las dudas, un litro 60 gramos de manteca, 60 gramos de harina. Un litro. Un litro es... No le gustó. Esto lleno, doctor. Puse, acá, ¿sabe cuánta manteca puse? 10 gramos en total, en proporción. ¿Se entiende? Porque para un litro utilicé. Espesé un litro. A ver, si usted quiere la próxima sal, pimienta... No, no, vos pusiste 60 de un litro. Yo preparé un litro, acá estoy utilizando 150. Ah, pusiste para un litro y queda. Claro, mire, estos... ¿Cuánto tenías acá, Chino? ¿Un litro o medio? No le mientas, no le tengas miedo. Medio litro es esto, así que imagínese cuánto se sienta, es decir, 6 gramos de manteca debo tener en esta preparación. Está bien. Quien dice 6, dice 8. Sí. Hoy te di una cosa, para que hoy no pasase el examen con permiso, va a venir a controlar todo, me parece. Es muy permisivo, me parece, este chico. No, pero no es tanto. Ahí tengo la base. ¿Le pongo queso o no le pongo queso? ¿Sabe que esto gratina? Pero perdón, ¿y eso que le ponías antes qué era? Ah, no, ¿cuál, esto? Ah, acá tenía, sí. Pero puedo... ¿Por qué le pone queso uno? Para grabar. Arriba, para que se quede crocante. Y para que quede crocante, acá igual quedaría crocante, quedaría dos. Yo me estoy perdiendo. ¿Esto qué era? Esto era queso que le puse un poquito a la base, ¿se acuerda? A la base, nada más. Después no lo volví a repetir. Queso acá, queso acá y ahora le voy a tirar queso. No le pongo. No le pongo. No, 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 no. ¿Sabe lo que pienso? Vos hacéle. No le voy a poner queso. No me gusta por arriba con queso. Eso. Pimienta. Pimienta, muy bien. No le pongo. Yo le voy a poner. Lo que le pregunto en serio es. Un día va... ¿La agarra siempre? A veces, a veces sí. No, normalmente le ponemos queso porque gratina y pone el sabor. Pero esta salsa me llame. No, no, ahora no. No, no, no. Póngale usted lo que usted piense. Acá tiene. Vamos con una. No, no, pero te dame una cuchara. Una cuchara. Doctor. No es con la mano. Instrumento quirúrgico. Cuchara. No se pase, doctor, porque estoy muy atento. No, mirá. Un baño. Papa. ¿Cocina usted en su casa para algo? Nunca, nada. No le gusta. No, sé hacer... Asado. No, sé hacer con un aparatito que me regalaron. ¿Qué? Eh... Huevo pasó por agua. ¿Pero qué aparato es el que le regaló? ¿Cómo es? Es como un huevito abierto que arriba tiene como abertura. Entonces vos ponés el huevo ahí, completo. O sea, le sacás la cáscara primero, ¿no? Ponés el huevo, lo ponés en el microondas. ¿Y lo ponés 30 segundos en el microondas? Y queda bueno. Y te queda un huevo pasó por agua. ¿Cuántos huevos por día puedo comer? Uno. ¿Uno diario? Uno sí, cualquier persona. Pero eso es uno ya considerando, aparte, si en las recetas tenían huevo, no, ya está. No, es... En general, si vos no tenés colesterol, el huevo es un excelente alimento. Pero depende de la grasa total que vos consumas durante el día. ¿Qué? Porque te puede... La yema también lo es, porque tiene elementos que te protegen la vista. Pero si vos comes mucho huevo, vos estás comiendo mucha grasa. Está bien. Entonces no es que el huevo... Cuando los primeros estudios hablaban del huevo, era basándose en los norteamericanos, que hueven el huevo con panceta. En la mañana. Con panceta. Entonces el efecto panceta y el efecto manteca. Claro. Cuando los separaron, se encontró que el huevo no subía al colesterol. Y le dan una pregunta que siempre te hacen. ¿Tiene que ver la gallina? Esto es en serio, ¿eh? Como que depende de qué alimentación tiene la gallina, es la calidad del huevo, de esa yema, de los componentes nutricionales. Mira, una de las cosas que se ha visto es que cuando vos alimentás gallinas con elementos que tengan, por ejemplo, omega-3, por ejemplo, semilidad de gallina, ahí salen los huevos con omega-3. Nosotros tuvimos... Ahora en este momento no tenemos, así que no estoy pasando el aviso. Pero hemos tenido huevos con omega-3 que tienen 10 veces más omega-3. ¿Por qué se le agrega omega-3 a las comidas, a las cosas habituales? Porque comemos poco omega-3. Está en los pescados. El omega-3. Y nuestro país come poco aceite de oliva. Omega-3, que son... Los primeros protectores son los omega-9, que están en el aceite de oliva. Y los omega-3, que están en los pescados de mar, son los segundos, exactamente. En todos los pescados que son de mar, en distintas cantidades, pero esos son los segundos más protectores de las arterias. ¿Y sirven esas píldoras que te dicen aceite de... Sí, las cámaras de pescado sirven, exactamente. O aceite de chía, que también tiene omega-3, cualquiera de esas sirven. Con esto, de alguna manera que le pregunté de los huevos, quiere decir que algo cierto hay, que tiene que ver la alimentación para la calidad del huevo. Sí, 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 pero no es que... Sí, 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 tampoco que vas a poder comer ni huevo porque la gallina... No, 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 ni le vas a cambiar la cantidad de grasa, le vas a cambiar la cantidad de grasa. Ah, eso no, está bien. Le podés cambiar un poco el gusto y el contenido de omega-3. Hasta hoy no se conoce otra cosa. Y no hay mucha diferencia entre los huevos orgánicos y los huevos comunes. Y el blanco y el rojo, el de color, el colorado... No, de ahora mismo. Es lo mismo, no es una cuestión... ¿Sabe que acá pagamos más? Normalmente vos vas al súper o al almacén, al verdulero que tenga los huevos, y mirás y decís siempre el de color es más caro que el blanco. Pero es una cuestión de tradición porque en otros países es al revés. Más caro el blanco que el que es el colorado. Es simplemente marketing. Es marketing. A mí los que me gustan son los huevos verdes. No los conozco, Ari. ¿Qué es el huevo verde? No, no hablo de Hulk ni nada, ¿eh? No, en serio, son de gallina. Esto no es mentira, de gallina araucana. Las gallinas araucanas tienen... ¿La yema es verde? No, no, el huevo... ¿Por afuera? Por afuera es verde, el de la gallina araucana. No, no, no. No son muy comerciales, son estas cosas. ¿Traén los mañanas? Para mañana me hago un viajecito y los traigo. ¿Hasta dónde tenés que ir? Al sur. Bueno. No, pero nosotros... Doctor, ¿no le ofrecieron el ekióptero o el avión del programa para venir? Hoy sí, pero no, no, pero prefería venir. Venía, venía. Vino bicicleta. Bueno, me refiero bicicleta para hacer el deporte de la mañana. Muy bien. No lo puedo tocar porque acá Alberto, el doctor Alberto hizo una obra de arte, ¿eh? Con el quesito por arriba. Ahora viene la parte donde la lasaña la podés arruinar. Yo cociné todo, vieron salteado ligeramente. Ahora, en la temperatura del horno va a depender de lo siguiente. Si el relleno que yo coloqué, es decir, recién terminaste de saltear las berenjenas, los zucchinis, hiciste todo en el momento, las berenjenas están calientes, colocás todo entre capas los vegetales, los rellenos calientes, el tiempo para servir una lasaña es de aproximadamente 10 a 15 minutos. Es el tiempo que todo toma temperatura y que la parte de arriba, gracias a que tiene un poquito de grasa, ¿sí? Es que se dora, ¿ok? Si todo está frío, porque la lasaña es uno de estos platos familiares que te permiten preparar la hora con Ariel, la guardás y a la noche vienen todos a comer o un día a la noche para guardarla en la ladera. Si todo está, si todo está frío de ladera, horno 160 grados, tiempo de cocción aproximado, 40 minutos. No hay que cocinar nada, está todo cocido, pero una lasaña fría en el centro no está muy buena. Entonces, 160 grados, primero la tapás con un papel aluminio y a los últimos 10 minutos sacás el papel, ¿para qué? Para que se dore. El papel lo que te va a dar, al principio le pongo un papel porque se produce humedad. Acá adentro hay agua, en todos los vegetales, en la masa, en todos lados hay agua. Esa humedad no se va a escapar y va a hacer que se caliente mucho más rápido y no se seque nada. Al final saco el papel, evaporo la humedad que tiene en la superficie y entonces se dora. ¿Ok? Vamos a ir al horno, pausa muy chiquita y después vemos cómo queda. Gracias. Ya estamos de regreso en Qué Mariana por Canal 9. Muy bien, esto es Qué Mariana. Bueno, para la lasaña, algunas cosas que el doctor Cormillot me estaba preguntando recién. ¿Quién? No sé, doctor, qué decirle la verdad. No, el tomate. Me dice, ¿le vas a poner salsa de tomate? Sí, pero a mí no me gusta la lasaña, donde le pongo el tomate va al horno porque se quema el tomate, para mí. Yo hago una buena salsa de tomate, corto la lasaña y ahí te pongo el tomate y si querés un poquito más de salsa bellamelo o salsa blanca. Si tú ahí no le podemos poner, se enoja. El queso rallado lo lleva a la mesa y que cada uno decida su queso. Y reviente solito. Y reviente solito. Es personal. Es personal, exactamente. Ojo que vas a ver la quesera y adentro se te va a dibujar la cara de Cormillotis y adentro. No, no, no. Es en serio, ¿eh? ¿De quién era eso? ¿Qué encantaba? No, no sabemos. Amor, no sé. No, no. No sé que vino... O sea, a mí se te sacó Rafael, Odiango, pero este no lo tengo. Es José, me parece. José, José. José, José. José, José. Pepe. José, José. José, José. José, 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 que te estás escuchando. No sé, no sé. No sabemos. Tengo dobles al penazo. Le pedí PORMISO. ¡Oh, no quiero PORMISO! ¡Pero no se asusta! Me dijo, lo puedo contar. No, me dijo que no. Haga un like. ¿Quieren algo? Porque el doctor Cormillote se escucha las barbaridades que dice el Diego. Por ahí se va a... ¡No! Se los voy a suavizar, entonces. Suavíceme las locuras que tienen. Bueno, unos están como locos en Telefe indignados los actores y te voy a decir con nombre y apellido porque lo quieren porque dijeron lo que hicieron no gusta, lo que hicieron no sirve para nada. ¡Oh, no! ¡No, no, no! Bueno, son actores. Son actores con renombre. Mira, te digo, Sebastián Estebanés, Karina Zampini, Juan D'Artez. A todos están grabando desde hace dos meses una nueva telenovela que se llama Camino al Amor, que son los éxitos que siempre hace Quique Estebanés. El padre de Quique besó grande, siempre hace ese éxito, es todo marcado fantástico con esta pareja de oro, pero él pidió los capítulos, pidió los tramos que habían grabado y dijo, no me gusta para nada. Y no se le dijo una porquería, pero suma. Dijo, esto es una porquería, no me gusta. Pero él es el productor general. Claro, y es el padre del chico, de Sebastián Estebanés, que es el protagonista. Y tiene muy buena reacción con Karina Zampini, con Juan D'Artez, con todos los actores que conforman... Pero no lo contrató, lo contrató a Cosson. ¿A quién? Como se llama Rodolfo Boiván, que es un actorazo que no hace televisión, lo contrató a... Va a ser seguramente un éxito, pero él dijo, esto no me gusta nada, hay que rehacer todo. Y los actores como están, están como locos, y por eso... ¡Están los cielos! Muy bien. Así que, bueno, chicos, les cuento, esto tiene un antecedente, no es una locura. Hay una telenovela ahora que la protagoniza, Gustavo Bermúdez, que ocurre todo el... El señor de los cielos. No, no. Gustavo Bermúdez está haciendo una telenovela ahora con Ana María Orozco. Ah, el patrón del mar. Eso. No. ¿Me recuerdan el título de Gustavo Bermúdez? El título con el amor tiene que haber de mujer. No, eso era que hubiera de la corte del 67. En San Bernardo, en San... ¿Alguien? Con las ballenas. No, no, esa era Gustavo Bermúdez haciendo enano en Canal 3 hace 5 años. Somos familia, somos familia. Somos familia, gracias. Bueno, esa tiene un antecedente que empezaron a grabar en su momento con Verónica Vieira. Sí. ¿Grabaron los capítulos? No sé cuántos grabaron. No me gusta. No. Pero era el mismo productor. ¿No crees de Estebanés lo de Bermúdez? No, parece que no. No, parece que no. ¿Qué? Pero hay antecedentes de hacer algo. Bueno, no nos gusta, no nos gusta. Tiramos todo el que hacer de nuevo. Pero dos meses después se dio cuenta. ¿Cómo? ¿Por qué no miró antes? ¿Por qué no miró antes? Es de Estebanés. Es muy exigente. Dijo, no, me gusta para nada. Pero hace éxito siempre, así que por algo ahora mismo. Estebanés hace su ex, así que tranquilo. Muchachos, ustedes vuelvan a grabar. Y amor, amor, amor. ¿Viste de Elía? Que decía amor, 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 amor. Bueno, todo el amor. Entre dos chicas del ambiente, esposas muy lindas, una morocha, otra rubia. ¿Por qué mirás a mí? No, no sos él. ¿Por qué mirás a mí? Porque yo lo mismo para contarle que voy a hablar. ¿Una morocha? ¿Por qué si buscaban la morocha? ¿Morocha o rubia, doctora? ¿En finales le viene todas? Le da igual al doctor. Bueno, entre ellas se habían dicho barra basadas. Chicos, no lo invento yo. Una le dijo a la otra drogadicta. ¡No! La otra le dijo cornuda. No lo invento yo. Ellas se pelearon en un estudio de tradición y se dijeron estas barra basadas. Digo, cornuda, vos sos adicta, qué sé yo. Bueno, y llegó el amor porque pasó el tiempo. El fin de semana se encontraron en San Juan en un desfile y dijeron, basta de pelear. Más, entonces fluyó amor, 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 amor. Esas peleas que tienen deben ser cosas cuando uno se pelea en la calle. Fue fuerte, pero ya está todo bien. Bueno, está muy bien. Me alegro mucho entonces. Andrea Rincón y Mónica Farro. ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Empezar con la lasaña, ¿eh? ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Puedo cocinar un poquito o no? Con hambre. Señor, señor, señor. El sistema ha terminado. ¿Cuándo? Chao, adiós. Le voy a mostrar, ¿qué quiere? Bueno, le voy a mostrar algo. Voy a hacer Firi González. Aceite de oliva. Para mí la mejor salsa de tomate que hay es. Agarro un ajo, lo aplasto. Una vez que lo aplasto, lo coloco en el aceite. Acá en el aceite de oliva le agrego un poquito de tomillo fresco. Dejemos que se caliente para seguir adelante con esto. Mientras tanto, tápenle los ojos al doctor. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay, ay! Estaba caliente el recipiente. No pasó nada, ahora luce. Pam, pam. Muy bien. Me va a matar el doctor. No, no pasó nada. Manteca. Era lo que le quería mostrar. Manteca. Manteca. Aparte de manteca, harina. Cocino dos minutos. Retirá del fuego porque vos siempre estás preocupada. Y en la salsa blanca me quedan los grumos. Ya tengo la leche hirviendo. ¿Sí? La leche tiene un poquito de sal, pimienta y nuez moscada. Fuero del fuego se lo agrego a la harina y la manteca. La harina va a ser el espesante. Voy agregando. Me permite que no se armen los grumos. ¿Sí? ¿Y por qué la leche ya caliente? Mi abuelita cocinaba esta salsa blanca, siempre le agregaba la leche fría. Y después se pasaba más de 20 minutos sobre el fuego. ¿Sí? Hasta que hervía la leche. Si yo ya le agrego la leche caliente, aparte de que no quedan grumos, en un minuto vuelve a hervir y se terminó la salsa. Está lista. Entonces gasto menos energía, menos tiempo. ¿Por qué? Porque vos pusiste a hervir la leche y no la tenés que cuidar. Nada más mirarla. ¿Sí? Para que no se vuelque. Y punto. Vamos a dar la receta. Me voy a ir al horno a buscar la lasaña. Así la podemos presentar. Y te muestro cómo se termina la salsa de tomate. Ahora en un segundo. A ver, a ver. Receta para esta lasaña completa. Para la masa, huevos 4 unidades, harinas 400 gramos, sal, cantidad necesaria, al igual que el aceite. Relleno de ricota. Ricota 600 gramos, cebolla de verdeo 1 unidad, zucchini 3 unidades, nueces 100 gramos, queso de rallar 50 gramos, huevo 1 unidad, nuez moscada, sal y pimienta, cantidad necesaria. Seguimos, espinaca congelada 450 gramos, ajo hundiente, cebolla 1 unidad, nuez moscada, cantidad necesaria, queso de rallar 50 gramos, aceite de oliva, cantidad necesaria, sal y pimienta, cantidad necesaria. Relleno de berenjenas, berenjenas necesitamos 4 unidades, cebolla media unidad, tomate rallado 4 unidades, ricota 300 gramos, queso de rallar 150 gramos, queso mozarella 200 gramos, jamón cocido 150 gramos, salsa bella mel 1 litro. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ay, hubo como un quiebre en la bota! Sí, me no sé qué pasó, algo pasó por atrás. Bueno, a ver, chicos, atención en esta parte, aceite, ajo, tomillo, acá el tomillo alarga su aceite esencial, el ajo perfuma, pero sin perfumar con gusto a ajo dorado, que es bastante fuerte, yo no digo que es feo, vas a las cocinas asiáticas, siempre el ajo está dorado, pero perfuma demasiado. Entonces le dejo la piel, el ajo alarga su sabor, tomate fresco, bien caliente, cocino 10 minutos esto y tengo la mejor salsa de tomate para una pasta. Era un chorrito de aceite, ajo, tomillo y nada más. Se cocina 3, 4 minutos y chau. La salsa bella mel, mirá, empezó a hervir, ahí está, esta es la bella mel. En este momento la voy a condimentar. Primero empiezo por la nuez moscada. Mira como temilla el doctor. ¿Está bien? ¿Nuez moscada es algo que le gusta como condimento o no? No. ¡Oh! Pimienta, pimienta. Yo muy bonito el baño. ¿Eh? Nuez moscada y pimienta. Ya se dio cuenta. Perfecto. Hoy no aprobaste, digo. Exacto. Muy bien. Horno, Arielito, va al horno. A ver. Gracias, señor Chinito. ¡Esto está! ¡Ala! Ponle algo allá. ¡Llamen al bombelo! ¡Mira eso! ¡Qué rico! ¡Ah, bueno! Está muy caliente. La lasaña, la verdad, es que se va a la mesa así, punto. ¿Sí? Va a la mesa y en la mesa, compartiendo en familia, es que se vive esto. Justamente lo que te muestro ahora. ¡Ay, me muero! ¡No quiero comenzar! ¡Ripón! ¡Y yo soy un... ¡Ecuadiche, bambini! Sí, ¿por qué digo que va a la mesa y una lasaña o lago individual si no es difícil de presentar? ¡Claro, claro! ¿Sí? A veces se pone en el plato y se come así de bumb. ¡Claro! ¡Sí! Chicos, a no perderse combate esta tarde. ¡No, hay que verlo! ¡Sí! ¿Sabe que vamos a participar? La chica que le ganó a Ariel. Sí, vamos a ir. ¡Sí, sí! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por Dios! ¡No, no, 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 no! ¡Somos todos del equipo verde! ¡Ah, un relito todo! ¡No, no sé, chicos, a mí no me hagan, no me hagan así nada. ¡Con todos verdes! ¿Por qué? Estoy a punto de rectificar mi cálculo calórico. ¡Sí, Alexi! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡No, es que esto es para Rinaldi! ¡Que Rinaldi no se... ¡Ahí tenés 800 calorías fácil! Yo tengo... Esta es muy grande, pero un plato, ahora le digo en serio. Este es para la tele, vio, que la gente vea como grande. ¡Ah! Sí, claro, venga, venga. Por eso la tele engorda, porque las porciones son más grandes. No, no, más chico, chico, chico. Sí, este es más chiquito. Este... ¡Miren qué bueno! No somos de plato chico, no somos de plato grande. Somos de comer mucho. Lo pongo en un... ¿Porque el plato chico sirve para engañar la mente? Claro, el plato chico te hace parecer... Porque si vos lo pones en semejante plato... ¿Qué quiere? Bueno. ¡Ah! ¿Ahí? ¡Ahí! 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 ¡Plato chico! Porción chica tiene el doctor. Porción chica para el doctor, nada más. No, es lo que se debe, Silvina. ¡Ah, bueno! Mire lo que es esto. Pero igual tengo un peso acá que debo estar en los 300 y pico de gramos. Por eso, tenés ahí, tenés 600. ¿En ese le gusta? Sí. ¡Marina! Bueno. ¡Aveganlo de este! ¿Ves? ¡Ahí! Este plato parece medio vacío. Se va a caer en el plato. Y este plato parece lleno. Está bien. Igual lo podemos... Estos son los brotes de berro o de rúcula. Sí, eso es para engrupir, pero... Bueno. No me cambies el tema. No, pero... ¡Ay! Se nos va a caer en la porción. Sí, es que está como... Está bien. Esta es una porción... Sí. ...excedida. Para compartir. Pero ahí está el tomatito. ¿Le puedo poner? Sí, tomate. Tomate fresco. ¿Ve? ¿Se acuerda que yo le dije que siempre es un gusto personal? Lo menos ahí tenés 600, 600. Allá tenés cerca de 900. O sea, acá tenés 600. ¿Y para un almuerzo cuánto es el promedio de calorías? 2000. Y depende. Si sos una mujer chiquita que se puede... No, como lo veo, especial. Yo lo que yo comería... Sé. Usted esta. El doctor quiere probar. ¿Lo puede tener ahí? El doctor si quiere. Maneja el cuchillo, Cormillote. Es una entrada, no para mí. Por eso, bueno. A ver, y después... Uy, mire el quesito. Eso se va en un bocado. ¿Sabés cómo se come esto? A ver cómo se come. Con la boca. ¿Cómo se come? Hay que masticar. Me hizo todo eso para probar. Miren y aprendan. Una porción pequeña. Sí. La mirás. Se duele. La olés. La tengo que mirar cada vez que voy a comer. Se disfruta, digamos. ¿Está rico, por lo menos? ¿Qué se sirvió? Por lo menos de estar rico, 10 puntos. 10 puntos. Muy bien. Hay que tomarla lento. 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 Porque si vos tenés la palabra de juguete así... Esta es una pregunta... Veo que uno llega ansioso a comer, entra pa, pa, pa. Es verdad que en los primeros, no sé, 10 minutos, no le llega la orden al cerebro de que ya... 15. 15 minutos. Entonces, ahí está el secreto. Comer despacito. Comer despacio. Si vos en 15 minutos te podés comer toda esta lasaña. Ah, está bien. Entonces, comer al principio los primeros 15 minutos despacito. Están nuestros amigos. Muchas gracias por haber estado. Esperemos que tenemos vuelta. Quédese, quédese, doctor, porque ahí hay un amigo que nos va a saludar. Gracias a todos. Gracias, doctor. Hola, Esteban y Marisa. Hola, Daniel. Hola, doctor Alberto. Amigo, querido, Cormillor. ¿Cómo están? Bien, bien. Muy bien. Acá prendiendo. Me ponía nervioso, Alberto. ¿Viste? Comer despacio. Comer despacio. ¿Por qué comer rápido? Mirón debe comer... Deberan, devoran. Pero no hace bien. Ya escuchamos recién al doctor. Hay que comer despacito. ¿No? Tranqui. Despacito. Disfrutando. Marisa, quiero contar algo. Hoy recibió una paliza, Diego. ¿Por qué? Lo fajaron de lo lindo. La turca. Yo le digo sinceramente que me pegó, me pegó en la zona abdominal inferior. El doctor me tuvo que atender. Pero, bueno, yo... La zona quedó verde también. Sí, sí, sí. Pero lo así, yo esperaba, mirola acá atrás, ahí en el cuadrilátero, mi esquina, pero nada. Voy a pedir el tape. No, no, nada. Con esa gente yo no voy a combatir, ¿no? Con los muchachos y las chicas de combate, no. No, ellos están muy preparados. Bueno. Sí, maratón. Yo les corro una maratón, a todos les gano. Hemos corrido los dos juntos por Palermo, ¿se acuerda? Sí, señor. Eh, bueno. Acá estamos con un grande, el doctor Cornillot. Sí, muy ocupado. Está ocupado. Por lo menos me quedo tranquilo, que le gustó. Usted siga en la suya. Riquísima, truquísima. ¿Está rica? Muy rica. Lo que sea, Ariel, te pedimos que después nos mandes más tarde, y que quede para después la comida. Acá se niega la gente. Yo voy a guardar un pedacito para ustedes. Rinaldi. No faltaste, Rinaldi. Bueno, mucha. Rinaldi se reveló, chicos. Bueno, vamos con los títulos. Gracias, Ariel. Mucha suerte, eh, para ustedes. Besos para todos allí, para Alberto Cornillot también.